¡Gracias! ¿Cuáles son los...? ¡Ay, los primeros! ¿Yo dónde voy a dejar? Bueno, esto ya... ¿Qué pasa? 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 Bueno, vamos a empezar ya, que ya llevamos 15 minutos de retraso. ¿Se me oye en la última fila? ¿Levantad la mano? Si en algún momento os he dejado ir, pues podéis levantar la mano, o sea, porque no hay... no tenemos micrófono. Entonces, gracias a todas y todos por venir a la penúltima charla de estas jornadas sobre cambio climático y momentos sociales. Esta charla va de comunicación y cambio climático. En concreto, se llama algo así como entre el catastrofismo y el tecnooptimismo. Entonces, voy a hacer una breve introducción del tema, luego presento a las ponentes e intentaremos que sean como entre 15-20 minutos cada charla y luego un turno de debates, preguntas o lo que queráis. Entonces, el título de esto es un poco extraño. Yo he intentado... Voy a intentar un poco explicar lo que teníamos en mente, aunque luego pues tampoco estoy exactamente seguro de lo que van a decir aquí, ¿no? Entonces... El cambio climático... Voy a hacer... Voy a leer porque creo que hoy no estoy especialmente ágil, así que... El cambio climático no es una causa más, sino que es un totalizador que determinará si la humanidad sobrevive a largo plazo. Es un precipicio por el que alguna gente está haciendo los esfuerzos posibles para tirarnos a todos. Esto que parece así como un poco minoso, ¿no? En Contra el diluvio y yo personalmente creemos que es como un análisis bastante realista de lo que es el cambio climático. Pero sí que es verdad que explicado así parece como una cosa, ¿no? Absolutamente devastadora y que es como difícil planear o articular que se pueda hacer contra él. Entonces, precisamente estas charlas lo que van un poco a tratar es el problema de cómo comunicar una cuestión tan grave y de tanta seriedad. El cambio climático es sólo por sí mismo y en relación a cómo cuestiona el modo de producción capitalista y la forma en la que vivimos hoy en día seguramente sean unas cuestiones centrales políticas del siglo XXI. Y la clave, creemos, es tratar de encontrar ese punto medio entre no olvidar la gravedad que supone pero sin cerrar completamente el futuro a una acción política que permita como mínimo sobrevivir y también sobreponernos a esto y llegar a un futuro mejor, ¿no? Entonces, los dos extremos de la charla que plantea el título son el catastrofismo y el tecnooptimismo que creemos que son dos formas de cerrar absolutamente el discurso del cambio climático que no llevan a ninguna solución productiva, digamos, ¿no? Para un poco ejemplificarlo, he escogido dos ejemplos que a lo mejor son un poco exagerados y jocosos pero creo que tampoco están demasiado alejados de lo que es el discurso en algunos entornos. Entonces, el primero que es el catastrofismo, el colapsismo, digamos que lo que plantea es que no hay... Ya hemos llegado demasiado lejos, es demasiado tarde para hacer nada. Lo único que podemos hacer es tratar de plantear cómo vamos a sobrevivir en un mundo absolutamente devastado. Entonces, voy a leer... Esto es parte de un texto que se llama La transición renovable durante el colapso. Y entonces, después de plantear cómo no sostener el posible, ¿no? Llega a la conclusión de que la única opción realista, y esto es literal, ¿no? Es esta que voy a leer, que son unos pocos fragmentos. Entonces dice... En el futuro en el colapso, la electricidad será tan anecdótica como en la época de Faraday, y como entonces no se echará de menos. Seguiremos cultos a la madre naturaleza y a la equidad humana, mientras lloramos las pérdidas por guerras, hambrunas y catástrofes ambientales. Seremos algo así como 500 o 1.000 millones de personas en culturas pre-minoicas con transcriptores de libros e iglesias gallanas. Entonces, como entenderéis, esto es un poco como, digamos, el fin de la civilización en volver a una situación de colapso absoluto de todos los progresos históricos que ha dado el desarrollo histórico. No se plantea ninguna forma útil o esperanzadora o motivadora de tratar de hacer algo contra el cambio climático. Y por lo tanto, nos parece que es un poco un extremo que hay que tratar de evitar a la hora de comunicar el cambio climático. En el otro eje absolutamente opuesto al problema estaría un poco el ver el cambio climático como un problema técnico, que es completamente solucionable dentro del marco del capitalismo de innovación tecnológica y que ni siquiera es algo demasiado complicado si las mentes brillantes del mundo se ponen a ello. Entonces, la cita que tengo es de un tipo que se llama Elon Musk, o Musk, no sé cómo se pronunciará, que creo que es, digamos, lo más cerca que el mundo real ha estado producir un malo de James Bond, algo así. Entonces, el tío dice esto. Bueno, si tienes un panel solar en tu tejado, una batería Tesla, que es su empresa, y un coche eléctrico, eso es algo que puede tener todo el mundo. Se puede solucionar la ecuación energética mundial simplemente con esto. Mi plan es acelerar la transición mundial a la energía sostenible y ayudar a la humanidad a ser una civilización multiplanetaria, lo que implicaría la creación de cientos de miles de empleos y un futuro más esperanzador. Entonces, primero, aquí una cosa interesante es que para un futuro más esperanzador es cientos de miles de empleos de sus propias empresas, digamos que esto es como el máximo utópico que es planteable en el capitalismo. Pero mi opinión es que aquí como que se pierde absolutamente toda la gravedad del asunto. Es como, bueno, si me compras mis tres productos estrella, esto está solucionado en 20 años y además va a bajar el pago. Entonces, nada más. Es como los dos ejemplos casi rozando lo paródico, quizás, pero que creo que demuestra un poco que si no se piensa con calma lo que se va a decir sobre el cambio climático se pueden caer en discursos que son un poco cuestionables. Entonces, ya me callo. Para hablar de esto tenemos a cuatro ponentes que voy a presentar en una línea a cada una y una. El primero, Jorge Moruno, que es sociólogo, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y antiguo responsable del discurso de Podemos. Luego, Lourdes Jiménez, que es periodista ambiental, miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Ha publicado en público el diario y el New York Times y está en el Consejo de Relación de Ecologistas en Acción. Luego, Cote Romero, que es codirectora de ECO, Revolución Solar, miembro fundadora de la plataforma por un nuevo modelo energético. Y luego, Marla Bandera, que es periodista, directora de La Marea y buena persona. Así que, sin más, pues en el orden en el que estáis sentados. Bueno, en primer lugar, agradecer a Contra el Deluvio la invitación. Es un placer estar aquí y es agradable que haya venido tanta gente. Lo que da cuenta de la importancia que está teniendo y va creciendo la cuestión del cambio climático. Si uno hace, digamos, intenta mirar como de hace unos años a esta parte, podemos ver que aunque en el presente lo vemos siempre como todo algo desesperante, como que nada cambia, sí que es cierto que a lo largo de los últimos años y la última década hay una serie de temas que han ido cobrando cada vez más importancia y eso es de agradecer. Lo cual no quiere decir que tengan automáticamente una dirección unívoca o un resultado unívoco, sino que en sí mismo el propio tema, en este caso el cambio climático, es en sí mismo un objeto de disputa política por su propio sentido. Pensando un poco en el título de lo que es la charla, creo que si en algo coinciden como esas dos visiones del catastrofismo por un lado y por otro lado el tecnooptimismo es en su capacidad o en su voluntad de paralizar políticamente. Son visiones y lecturas que son paralizantes, que ambas impiden o hacen incapaz cualquier intervención política y cualquier transformación de la realidad, porque si por un lado ya no hay nada que hacer y simplemente hay que esperar a una lectura prediseñada de cómo sería lo catastrófico, que yo creo que en tal caso podría ser incluso peor, que encima que podría ser como un proceso de degradación, no como un diseño que dice, bueno habrá tantos millones, tanta gente, en ese caso nadie sabría lo que hay y que nadie sabría cómo actuar, pero en el mientras tanto que estamos aquí, creo que eso impide poder intervenir políticamente y poder transformar la realidad. Y por el otro lado, la parte esta del Elon Musk, que lo que viene a hacer es una especie de batería para gente que tiene dinero y lo pone en su casa, viene a decir, bueno, pues esta lectura que también se da en otros ámbitos, como la cuestión del trabajo, que luego, si puedo o tengo tiempo, creo que es fundamental unir y aunar la cuestión del cambio climático con la cuestión del trabajo, del bienestar, del tiempo, de la prosperidad, toda esta serie de conceptos, viene a decir que bueno, que no hay que hacer nada, que por sí mismo, como en otras épocas pasadas, que ha habido crisis y de alguna manera se ha salido, nunca nos dicen cómo se ha salido y lo que supuso para toda la gente que vivía ese momento, que decíamos la revolución industrial, vívela. Bueno, pues tarde o temprano lo que se destruye por un lado se creará por el otro y hay como una cierta idea funcionalista de estabilización donde todo se va a mantener igual, los empleos que se destruyen por aquí se crean por otro lado y el imaginario y la manera en la cual se sostienen esos supuestos empleos futuros, van a ser del mismo modo bajo el cual imaginamos cómo se han mantenido anteriormente, como esa idea de estabilización. Creo que ambas dos son paralizantes y aquí, digamos, yo no soy ningún experto en cuestión de cambio climático, tengo una serie de nociones básicas y mucha más gente alrededor que sabe mucho más, pero en la cuestión, digamos, discursiva, creo que lo fundamental en la cuestión del cambio climático, como puede ser en otra serie de temas, creo que es fundamental entender, no sé si va a ser provocativo, primero, no hay dato, estadística, estudio y situación que por sí mismo revele una verdad. Eso no quiere decir que en el mundo científico, en su propio proceso científico, no se generen verdades. Estoy hablando en el campo político, en la capacidad de transformar y de crear identidades políticas e imaginarios asociados a ello y que sean capaces de movilizar pasiones que las arrastren. Por poner un ejemplo muy contemporáneo que estamos viviendo ahora, la cuestión del nacionalismo, que ahora está tan en boga, no podría explicarse sin la dimensión emocional de la política. Pensar que la dimensión emocional de la política solo se reserva a la cuestión nacional creo que es un error. Creo que es algo consustancial a toda forma de identificación política y toda forma de identidad política. Y que eso puede darse en la cuestión nacional como podría llegar a darse también en una cuestión de cambio climático que vertebre, de alguna manera, los principales problemas que tiene y dar una solución a los principales problemas que acusan a nuestra sociedad. Y esto, de alguna manera, por ir muy rápidamente, ¿no? Si de alguna manera, decía Aristóteles, ¿no?, que toda ciudad es una comunidad y toda comunidad existe con miras a un bien y que el ser humano se diferencia de otros animales porque tiene la capacidad de palabra, aunque el discurso no solo es la palabra y el lenguaje, hay lo que se dirime en toda sociedad y en toda forma de convivencia, qué es lo dañino y qué no, qué es lo justo y qué es lo injusto. Así que la creación de identidades políticas no se derivan únicamente de una verdad objetiva. Es decir, cuando se dice, hay que decir las cosas claras tal y como son. Bueno, ese decir tal y como son es ya una construcción política. No hay una relación mecánica entre un hecho y una percepción y una generación de identidades al mismo tiempo. Una misma situación puede ser percibida e interpretada de distintas maneras. Así que la manera de intervenir en esa realidad es esa capacidad, en parte discursiva, de cómo crear y delimitar los campos políticos. Y esto tiene que ver, no se trata de no tener opiniones sobre todos los temas, que sí, pero se trata de entender, en mi opinión, que independientemente del tema, hay que destacar y hay que incidir en una serie de temas en los cuales a ti te interesa que se incidan. ¿No? El otro lado, si me permitís, al, no sé, yo cuando era responsable discursa un poder, con la cuestión de Venezuela, ¿no? Había gente que decía, bueno, pero ¿por qué no contáis un poco cuando se trata ese tema? ¿Por qué no contáis un poco realmente cómo, cómo, qué sucede? Eso da igual. Independientemente del contenido de lo que digas, el mero hecho de hablar de ese tema a ti ya te viene mal. Porque se ha construido un imaginario de la sociedad por distintas razones, en las cuales se asocia una cosa con otra y eso a ti te perjudica. Y al revés, ¿por qué el Partido Popular nunca quiere hablar de una serie de temas que a ti sí te beneficia, como puede ser la precariedad, como puede ser la cuestión del paro, la desigualdad y tal? ¿Por qué? Porque pone al adversario en una situación de defensiva. Y esto nos quiere decir que, independientemente del contenido del tema específico en sí mismo, la primera batalla política es aquella que delimita los contornos de la propia batalla. Aquello de lo que se habla y aquello de lo que no se habla. Lo más importante de la política es no de lo que se habla, sino de lo que se queda fuera. Aquello de lo que nunca se habla y, por lo tanto, se relega una cuestión de radicalismos, de gente que está fuera de una cierta idea de consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Creo, y para ir... no sé cuánto tiempo me queda... No me quiero extender mucho más. Creo que tanto el ecologismo y el feminismo son, en términos políticos digo, son una oportunidad para poner en duda lo que viene a ser el... lo que vendría a ser el cogollo de la economía política. ¿Por qué? Porque si históricamente ciertas lecturas de la izquierda han entendido que los derechos sociales deben existir porque hay trabajadores que crean valor y, por lo tanto, el capitalismo es una especie de parásito que lo que hace es robar ese valor que vendría a ser como un tesoro del trabajador. No estoy nada de acuerdo con esa lectura. Creo que el feminismo, por un lado, con todo lo que tiene que ver con trabajos que no son remunerados pone en duda el propio sentido de la riqueza y el sentido de la riqueza en una sociedad mercantil es única y exclusivamente aquello que produce un beneficio para un tercero y aquello que no produce un beneficio económico para un tercero aunque sea fundamental para el desarrollo de la vida, la reproducción de la vida y del propio capitalismo no es considerado como algo, digamos, concebido como una forma de riqueza, no es valorizable. Así que el feminismo, por ese lado, creo que pone, digamos, de alguna manera, choca o pone o enfrenta las dos concepciones del sentido de riqueza y, otro tanto, con la cuestión ecológica. Es decir, cómo cuestiones que no directamente pueden ser reducidas a una esfera mercantil pueden construir otra dimensión y otro elemento y otra forma de entender la riqueza. Ahora bien, esto no es en sí mismo un bálsamo, es decir, hay una disputa por su propio sentido y precisamente en el campo del cambio climático y en el campo del feminismo es donde más las fuerzas, digamos, más innovadoras o más punteras del mercado, donde más están mirando donde hay un campo de nicho del mercado. No por nada Christian Dior ha leído muy bien ese proceso de subjetivación feminista y saca un, ¿no?, ese magnitud que pone todas deberíamos ser feministas, ¿no? O, otro tanto, con el cambio climático. Hasta la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes ya saca anuncios sobre la economía circular, ya empieza a interiorizar que esto es una dimensión que empieza a preocupar a cada vez más partes de la población. O, por ejemplo, los coches, ¿no? Ese anuncio de uno que encuentra una cinta de su padre que lo vincula con la democracia que de votar no es cada cuatro años y entonces qué bien me llevaría yo con tu padre. Los un adelantado a su época, coche híbrido, o los otros que dejan el coche en la ciudad y se cogen el autobús porque hay que conducir como piensas, ¿no? Entonces ellos han entendido que hay un, digamos, que hay un desplazamiento en la manera de imaginar la realidad que abre el campo a todo lo que es el cambio climático, a la preocupación del cambio climático. Aparecen películas, aunque sean conspiranoicas, tipo esta que es de Independence Day y de The Storm, ¿no? O cada vez más reportajes en la televisión. Y creo que es una oportunidad para disputar aspectos que no se limitan únicamente a la cuestión climática. Creo que lo fundamental, eso no quiere decir que no haya que hacerlo y que no sea importante, no es explicar muchas veces lo malo que supone esto para la vida. O sea, creo que más o menos todo el mundo puede entender o a nadie resulta raro que el cambio climático está provocando, no sé, 30.000 muertes prematuras en España o que es impresentable que seamos un país que sea el tercer país en kilómetro de autobías, el tercer país en llegada de turistas, lo cual celebramos. Cada llegada a granel de turistas se celebra. O un país que ha, digamos, que ha cosido toda su costa cemento y está al 30% de la costa destruida. Creo que eso malo en sí mismo no provoca algo bueno. Es decir, o disputamos la capacidad de proyectar otra modalidad de vida distinta y eso pasa por reinterpretar conceptos tan arraigados y no únicamente racionalmente, porque las identidades no se levantan por una conciencia o una racionalidad. De hecho, había un historiador marxista, I.P. Thompson, que venía a decir que el proceso de conciencia siempre es la parte última del proceso, nunca la primera. Así que hay que, en mi opinión, eliminar toda idea según la cual, como el caballo de San Pablo, te caes y un día te despiertas, ¿no? Entonces, si tú insistes mucho en decir a la gente que algo está mal, la gente automáticamente se va a despertar y va a entender que esto está bien. Creo que es más importante crear los imaginarios que den soporte a aquello a lo que tú dices. O dicho de otra manera, la verdad, la mentira no se combate con la verdad, en tanto que verdadero. Se combate creando imaginarios distintos bajo los cuales pensamos la realidad. No disputando, diciendo que esto es falso. Tenemos que ser capaces de proyectar una idea de que hay una vida que se puede vivir mejor de otra manera, distinta. Que se puede vivir mejor llevando a cabo una serie de transformaciones que nos van a hacer comer mejor, que nos van a hacer respirar mejor, que nos van a hacer vivir la vida, el tiempo, la producción, el bienestar mejor. Y ahí es clave lo que decía Esperanza Aguirre con algo que ya se va asumiendo porque lo van haciendo el conjunto de ciudades. Es algo todavía muy limitado, lo de ir sacando los coches del centro de las ciudades. Y luego eso, podríamos hablar qué serie de impactos puede tener en una ciudad y si eso puede producir una serie de efectos mecánicamente beneficiosos o no, digamos con el proceso de reordenamiento urbano. Pero bueno, quitando eso, cuando salía Esperanza Aguirre y decía, sois cochófobos y yo lo que defiendo es la libertad, lo que está en pugna detrás de eso es el concepto de libertad. No tanto si la tierra sufre o no sufre, a la tierra le da exactamente igual la contaminación. En todo caso nos importa nuestra viabilidad y vida dentro de ella. Y creo que el medio ambiente y también el feminismo puede abrir la brecha para poner en duda aspectos que son asumidos socialmente por una gran mayoría de la población, por una gran parte del sentido común de la sociedad, pero que pueden orientarse hacia lugares distintos. Y esos aspectos pueden ser prosperidad, libertad, toda esta serie de democracia, obviamente. ¿Qué es la democracia? Lo estamos viendo con la cuestión de Cataluña, ¿no? Que hay como un choque de definición de qué es la propia democracia. Y no quiero esplayarme mucho más, pero sí que me gustaría al menos crear la duda de que no todo es... de que la creación de identidades políticas y de distribución del escenario de la política nunca es un efecto de la mera racionalidad. Que las identidades suelen estar a prueba de balas de los argumentos puramente racionales y que precisamente por eso funcionan. Porque hay un aspecto de la emoción que es capaz de ir más allá de lo meramente cognitivo y que no se desmontan por ello mismo. Si no... y que lo peor que se puede hacer es regañar a la gente por eso. Cuando se dice, ¿tú cómo eres de Villaverde, no? Y ya para terminar, ¿no? Yo siempre he criticado muchísimo dos imágenes que me parecen nefastas políticamente. Una de ellas era un cartel de un avestruz metiendo la cabeza en el suelo... de 2010 y ponía, ¿todavía crees que no hay lucha de clases? Eso, la traducción de eso, en cualquiera que pasa por ahí lo ve, es, ¿todavía sigues siendo imbécil? Eso es lo que te está transmitiendo. Y de algún modo lo que te está diciendo es, oh, yo estoy en una posición de cierta torre de Babel en la cual no estoy alienado, no estoy engañado. Tú sí. Tú tienes una falsa conciencia, yo no. Y, por lo tanto, lo único que tienes que hacer es acercarte a mi posición porque he adquirido una conciencia que entiende cómo funciona la sociedad. Había otra que era dos ovejas, ¿no? Que pues decían, yo soy clase media, ¿no? Y un lobo como en plan, pobrecitas, qué estúpidas son, ¿no? Lo que están diciendo es, en realidad, es negar la... ¿Por qué la gente se ha sentido clase media? ¿Se ha sentido clase media porque solo se ha engañado? No, porque lo han construido como una proyección de un imaginario al cual aquel que no lo es quiere aspirar. Es que la dimensión de la aspiración puede ser mucho más fuerte que la condición de ser. Si no, ¿por qué todos los anuncios de colonia sale gente con la que no te cruzas por la calle? ¿Por qué siempre los anuncios de coches aparecen casas donde aparcan el coche donde no conozco a nadie que vive ahí? Porque, independientemente de la cantidad de gente que lo haga, sí que es mucha más la cantidad de gente que se proyecta ahí de cómo le gustaría ser. Así que hay una dimensión positiva también en toda obediencia. Yo obedezco porque entiendo que obedezco a un fin deseable. Por eso, cuando sale un economista con traje y corbata, cuando sale con traje y corbata, no importa tanto lo que diga como quién lo dice. Porque la propia autóritas que le eleva como el sabedor de aquello que dice, como un científico con una bata, hace que aquello que digas tenga un sentido aunque no lo tenga. Porque en el discurso es más importante quién lo dice que aquello que dices, que el contenido que dices. Así que es más importante construir una posición desde donde lo dices que incluso el contenido de lo que lo dices. Hay un ejemplo muy curioso. Lo escribieron en un libro que se llama The Yes Men. Unos chavales que se hicieron pasar por la Organización Mundial del Comercio y la gente les aceptó como tal. E iban a las conferencias a soltar barbaridades, a decir tonterías y chorradas muchas veces. La gente le aplaudía. Porque estás investido de una autoridad donde la creencia en que tú eres eso que es aquello que dices ser, hace que yo te acabe obedeciendo. Es como el libro de la psicología de las masas del fascismo de Wilhelm Reich. La pregunta no es por qué los obreros explotados hacen huelga, por qué los hambrientos con hambre roban. La pregunta es por qué la mayoría no lo hace. La pregunta no es por qué se provoca un cambio social. La pregunta es por qué se genera estabilidad. Por qué tendemos más a obedecer y con ello nos sentimos seguros. Así que en esta caótica y breve intervención creo que he creado más dudas de las que he solventado. Pero sí que creo que es fundamental entender que no hay una lectura racional en la creación de identidades políticas. Y que tiene mucho más que ver la cuestión de creación de imágenes, de pareceres, de posicionamientos y de proyecciones que con una cuestión meramente cognitiva de un dato revela una verdad. Desgraciadamente, pues si no hubiéramos ganado ya en la historia. Es decir, si por llevar razón ganas, pero razón no es suficiente para poder ganar, sino crear las condiciones que te permitan a ti favorablemente ganar. Y para eso creo que hay que elegir cuatro o cinco aspectos en los cuales tú quieras machacar y son los aspectos no los que más te parecen bien a ti, sino con los cuales mejor puedes intervenir en la realidad, que no siempre coincido con lo que más te gusta a ti, sino con las cuestiones que más contra las cuerdas poner al adversario y las situaciones donde ellos pasan peor y a ti te permiten más aglutinar alrededor de aquello que tú quieras construir. Y luego, si queréis, pues... Perdón, antes se me ha ido completamente dos cosas. Primero, hay unas canciones aquí de las jornadas que son gratuitos absolutamente, y quedan cuatro contados, así que al terminar a por ellos. Y lo segundo, que voy a pasar una hoja y si queréis apuntaros para unos correos que mandaremos semanal finalmente con noticias, comentarios, ofertas comerciales, lo que sea, pues os apuntáis. Y nada más, ahora... ¿No habéis visto una noticiais? No. Bueno, pues también muchas gracias por la invitación y a todas y a todos por venir. Yo quería hacer un poco el contexto de la información ambiental y de dónde venimos, ¿no? Para poder analizar un poco qué es el... Cómo desde los medios de comunicación se atiende al cambio climático. Y es bastante desolador cuando empiezas a estudiar un poco sobre la historia de la información ambiental o cómo comienza en España, porque en ningún manual de periodismo existe esta especialización de periodismo ambiental, existe el económico, por supuesto existe el deportivo, existe el cultural, en ninguna aparece el ambiental. Y bueno, en España se empieza un poco a hablar de periodismo ambiental en el 95, con el primer congreso de periodistas de información ambiental. pero surge porque, bueno, anteriormente en el 92 había sido la cumple de Río y por ahí pues empieza a surgir un poco en España esta iniciativa. Pero siempre ha sido el patito feo, ¿no? Que yo lo llamo del periodismo. Yo hace poco tuve una anécdota y me sigue ocurriendo. Iba una rueda de prensa y entonces el contenido de esa rueda de prensa iba sobre economía y iba sobre medio ambiente. Y entonces yo iba caminando a la vuelta con otros periodistas que eran de economía y se conoce que el editor le preguntó a uno, bueno, ¿y quién ha ido? Y dijeron, ah, no, bueno, ha venido una tipa de periodista ambiental, nada, ella hablará de los pajaritos y tal. Y entonces es un poco eso, ¿no? Como ocurre en España todavía esa, digamos, discriminación hacia la información de corte ambiental. Como dato en este recorrido histórico sobre la información ambiental en España, a mí me parece muy significativo también que, por ejemplo, en el siglo XIX se hablaba ya en medios de comunicación o por lo menos en revistas, se hablaba de feminismo, se hablaba de pacifismo, pero no se hablaba de ecologismo. La primera noticia en España sobre ecología es del 1918 en el periódico El Sol y luego ya no es hasta mitad del siglo XX cuando en ABC sacan una noticia sobre el tiempo, ¿no? Que algunos periodistas sacan como si fuese información ambiental, pero realmente no lo era todavía en ese momento. Entonces decía, en España empieza con la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra y, bueno, algunos periodistas dicen que esa cumbre fue para los periodistas de información ambiental lo mismo que la movida para el desarrollo cultural de Madrid, básicamente lo mismo. Y, bueno, después de eso, por ejemplo, en el 96 se crea el primer Ministerio de Medio Ambiente en España, que, aunque suene raro, lo creó el Partido Popular con Isabel Tocino a la cabeza. Lo que pasa es que la información que había en ese momento no iba sobre el medio ambiente, sino sobre la persona de Isabel Tocino, ¿no? Con los típicos chistes de qué tiene que ver la velocidad con el tocino. O también se metían, y hay artículos en el país semanal en el que hablan de que Isabel Tocino utilizaba muchísima laca y eso iba a dañar la capa de ozono. Esa es la información ambiental que había cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente en el 96. Después salió, después hubo otro hito, ¿no?, para la información ambiental, que fue el protocolo de Iquioto en el 98, también la rotura de la balsa de Aznarcoya. Y vemos en esta evolución de estos hitos cómo la información ambiental es importante, ¿no?, para sacar esta información a la luz y, sin embargo, se sigue denostando hoy en día. Después, por ejemplo, en el 2000, con los planes ideológicos nacionales, cómo el Partido Popular quería pervertir los caudales ecológicos y, bueno, pues hay periodistas de información ambiental que sacan esta información. Más tarde, en el 2006, empieza un debate un poco más fuerte en España sobre la energía nuclear, la Expo Zaragoza en el 2008, Copenhague en el 2009. Digamos que van saliendo ahí bastantes hitos, es decir, que la información ambiental es bastante irregular, no es nada constante, simplemente va teniendo picos conforme van ocurriendo cosas. Ocurren desgracias, ocurren catástrofes, como bien atina el título de esta charla, y entonces los periodistas de repente se vuelcan a esa información. Después, en el año 2000, pues es el año internacional de la biodiversidad, también se habla muchísimo sobre eso, pero claro, cuando se habla de biodiversidad se habla sobre elefantes que nacen en zoos o los osos polares, pero no se habla realmente de las abejas, de la importancia para la polinización, se habla más de la anécdota, más que de otra cosa, ¿no? Bueno, pues luego en 2007 también es importante cuando Algor saca su catastrofista documental, bueno, documental que saca, ¿no? Que lo pone muy de relieve y entonces empieza muchísimo a hablar de cambio climático, de información ambiental, porque está intensivamente y muy ligado. Bueno, no sé si habéis visto el documental que ha sacado ahora, que prácticamente resume la charla o el nombre de la charla de hoy. El primer documental de Algor es muy catastrofista y el segundo es tecnooptimista. No sé si lo habéis podido ver, pero solo tiene que ver con las renovables y con el coche eléctrico, esa es la solución. No nos tenemos que plantear nuestro modelo de vida, la solución al cambio climático es el coche eléctrico, ¿no? Y bueno, pues en este contexto de información ambiental, yo he sacado aquí de las pocas investigaciones que hay. No sé si tenéis una idea aproximada de cuál es la información ambiental que copan hoy en día, por ejemplo, a las televisiones en España, pero es bastante baja. Aquí hay una, he traído una tabla de una investigación de Pablo Fernández Chescuti, que es un profesor de la Universidad de Juan Carlos. Y bueno, pues de todas las informaciones, está Televisión Española, 4, Atena 3, Tele 5, el total de noticias, las noticias ambientales, y de aquí la media sale un 3,45% de información ambiental, es la que copan hoy en día los telediarios. Y de ahí, de ese 3,45%, tengo por aquí cuáles son las noticias de esa información ambiental. Y otra vez muy bien atinado el título de la charla, la primera es el deterioro del ecosistema, que al final son las catástrofes, ¿no?, cuando ocurren cosas. Eso es lo que copa dentro de ese 3,5%, el 38% es el deterioro del ecosistema, el 26% es la biodiversidad, que son los elefantes que nacen en el zoo, y la tercera es el cambio climático, es decir, el cambio con un 13,7%, es decir, que del 3,45% de la información ambiental, dentro de ese 3,45%, el 13,7% tiene que ver con cambio climático. Eso es en cuanto a cantidad, ¿no?, pero luego en cuanto a calidad, también, bueno, simplemente he hecho una cosa muy sencillita, que ha sido poner en el país, he puesto la palabra cambio climático en el buscador, ¿no?, para ver cuántas salían, salían 7.302 noticias de cambio climático, luego he puesto la palabra coche, y de hecho la primera noticia es coche eléctrico, he puesto la palabra coche en el mismo buscador, y salen 45.000, es decir, cambio climático 7.000, coche 45.000 noticias. Y si atendemos a la cualidad, ¿no?, a cómo informan sobre el cambio climático, pues vemos que prácticamente todas las noticias tienen que ver con las catástrofes, tienen que ver con los efectos del cambio climático, tienen que ver con que se va a multar a las empresas que no reduzcan las emisiones, tienen que ver con, bueno, aquí hay un título bastante peculiar, que es el cambio climático ahora más difícil encontrar a Nemo, por ejemplo, o por ejemplo como se habla de los activistas vuelven a alzarse contra el carbón, es algo bastante también sensacionalista, o el cambio climático dispara un 6% del consumo eléctrico en España, pero no se habla de las causas, se habla siempre de las consecuencias y no se habla de las causas. Sin embargo, cuando vemos la información económica, sí que vemos esas causas, vemos Cataluña es independiza y entonces cae la bolsa, entonces ahí nos están estableciendo una relación causa-efecto. Sin embargo, con la información ambiental no ocurre eso, con la información ambiental es los huracanes, también hay muchísimos huracanes, hay muchísimas informaciones sobre cómo el cambio climático ha hecho que haya más huracanes o que haya más intensidad, pero no explican la causa del cambio climático, es decir, al final se utiliza el cambio climático como un concepto ahí que nos suena muchísimo y ya está. A mí en las redacciones me han llegado a decir, he llegado a plantear una información y me han dicho, vale, te compro la noticia y en el titular pone cambio climático, pero luego no hay opción para explicar qué es el cambio climático o cómo podemos hacer nosotras y nosotros para cambiar eso. Es decir, que al final se ha totalmente banalizado el concepto de cambio climático, se ha puesto, digamos que se ha modernizado, es como una tendencia, pero no se explica bien en los medios de comunicación, no hay espacio para eso. Luego he hecho otra búsqueda en el Google Trends sobre cambio climático y coches para ver quién influye a quién. Somos nosotras y nosotros quienes marcamos la agenda o son los medios que nos la marcan a nosotros. Pues bueno, veíamos esa comparación entre 7.000 noticias de cambio climático y 45.000 de coches y luego en el Google Trends vemos exactamente algo parecido. Cuando hablamos de cambio climático en España tenemos picos, como os decía, la información ambiental va por picos según pasan cosas. Por ejemplo, por aquí 2007, que es cuando Algor saca el documental, cuando Algor viene a España, recibe el premio Nobel, el premio Príncipe de Asturias, entonces va habiendo picos y sin embargo con los coches, aunque ha caído, supongo que aquí será por la crisis en las búsquedas de Google, es bastante más regular y es bastante más amplio. Es decir, que la gente está más preocupada o busca más sobre coches que sobre cambio climático en internet. Entonces, yo solo quería poner esos ejemplos de cómo al final se habla muchísimo de las consecuencias y muy poco de las causas y ahí está como periodistas. Yo creo que en España sí que hay buenos periodistas ambientales, existe una plataforma de periodistas de información ambiental, pero lamentablemente esos periodistas, la mayoría de ellos están en medios especializados que son más bien marginales o que no llegan a muchísima gente, pero en las redacciones, al final, en las redacciones de los medios de comunicación, sobre todo mainstream, el medio ambiente queda en el cajón desastre de sociedad, que es el cajón desastre para todas las noticias, y no existe una etiqueta que ponga medio ambiente, a lo mejor en la marea o en otros medios de comunicación, pero en los mainstream, al final quedan relegadas a la sociedad. Y bueno, pues esa es un poco mi conclusión, y sobre todo también que dentro de, o sea, como periodista ambiental, creo que también nos enfrentamos a un tipo de censura que a lo mejor no es tan plausible, porque es muy difícil luchar contra, es más fácil luchar contra un censor que contra el mercado, y al final, digamos que los intereses que tienen ciertas empresas, para que no se hable de las causas del cambio climático, por ejemplo, son muy fuertes. A mí me ha llegado a pasar de escribir una noticia sobre los coches y sobre el Dieselgate, y cómo los coches estaban trucados para emitir menos de lo que al final emitían y demás, y yo he llegado a escribir una noticia y ha llamado a la redacción Volkswagen para decir, no hables del Dieselgate, y bueno, y eso ocurre, ¿no? Y al final, pues si tú estás en un medio de comunicación grande y el editor decide que lo tienes que quitar, pues eso se quita, y al final dices, pues, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, quiero decir que el periodismo ambiental tiene una muy fuerte censura, y eso es lo que nos tenemos que comentar, por eso al final los buenos periodistas ambientales, como decía antes, pues se quedan relegados a revistas o a medios que ellos mismos y ellas mismas hacen para poder realmente establecer un buen periodismo de calidad en España. Bueno, buenas tardes, yo estoy sorprendidísima. Primero felicitaros a Contra el Diluvio por haberlos formado, porque cualquier espacio nuevo de reflexión es más que necesario y bienvenido. Y estoy alucinada de un sábado por la tarde, poco optimista, yo pensaba que íbamos a estar cuatro. Y bueno, pues es una alegría y sois unos y unas valientes de meteros a investigar y a reflexionar conjuntamente sobre esto. Espero ser corta, breve, a fin de que podamos tener un espacio de diálogo, porque seguro que tenéis mucho que aportar. Bueno, el cambio climático es evidente que tiene una correlación bastante directa con nuestro actual modelo energético, un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles, pero sería absolutamente simplón hacer esta afirmación tal cual. Porque el cambio climático no es más que la consecuencia de un modelo de sociedad, de un modelo económico, de extracción permanente, de crecimiento permanente, que para que no caiga todo el chiringo tiene que estar en continuo crecimiento. Y esto ha atentado directamente contra las bases físicas de lo que sostiene la vida. Y el cambio climático es una consecuencia de ello, pero no es la única. Es verdad, como bien explicabas, que es una consecuencia tan importante y que en breve, y que ya es una realidad, está afectando a la vida de tantas personas y de tantas especies que urge, demos respuesta a ello. Pero desde luego también es incontestable, y aquí me gustaba mucho lo que hablabas, Jorge, sobre una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad. Pero es incontestable desde la realidad que el cambio climático es una realidad ya de hoy, que además existen millones de personas desplazadas en el mundo por cuestiones de cambio climático, pero también es una realidad la contaminación ambiental, contaminación de nuestros acuíferos, de nuestro aire, de la tierra. También es una realidad que hemos afectado tremendamente a la biodiversidad. Hablabas de las abejas, tenemos un problema tremendo, por ejemplo, con el tema de las abejas, pero con la biodiversidad en general. Este verano hablaba con una gallega que me decía que tenía un problema muy serio de polinización en Galicia. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros cultivos dentro de dos, tres, cinco o diez años? Es decir, tenemos problemas de seguridad alimentaria, no solo por la pérdida de biodiversidad, sino porque también este sistema económico de monocultivo, de generar riquezas para unos pocos a costa de toda la humanidad, está generando un problema muy serio de seguridad alimentaria. Tenemos un problema, o sea, a nivel ambiental hemos rebasado el ciclo, hemos rebasado el fósforo, el ciclo afectado al ciclo del nitrógeno. Es decir, realmente es una catástrofe, es una catástrofe, pero es una catástrofe que además va unida a un problema de descrédito de los sistemas políticos, un problema tremendo de democracia. Es decir, en la democracia actual europea o occidental, de la que pensamos que somos sociedades quizás más evolucionadas o más democráticas que otras, nos encontramos que las grandísimas corporaciones penetran directamente en la política. Yo soy activista y profesional de la transición energética ciudadana, y para mí este apellido ciudadana es muy importante, y desde luego soy testigo directa de la injerencia permanente en la política energética europea, estatal, de las comunidades autónomas. O sea, es brutal cómo penetran estas grandes corporaciones. Por lo tanto, este sistema y el sistema ambiental está todo unido a un modelo. Podríamos hablar de asimetría de derechos, muy relacionado con cambio climático, muy relacionado con energía. Tenemos que es un bien básico para la vida, para la vida digna, y hay una asimetría en el disfrute de un... No, déjate el disfrute, suena hasta obsceno, en cubrir una necesidad básica para la vida de millones de personas. En nuestras sociedades, aquí en España, pobreza energética año tras año, y esto no se soluciona a nivel global, a nivel mundial, más de mil millones de personas que no tienen acceso a una energía moderna. Pero podríamos seguir hablando, y desde luego, en definitiva, pues sí, es que es verdad, es que es una catástrofe. Es que es una catástrofe. Pero otra cosa es si esto nos tiene que llevar a un discurso, a una visión, a una percepción catastrofista. Yo, desde luego, ahí no me posiciono, porque el pesimismo es realmente el caldo cultivo del nazismo. Entonces, yo, literalmente, lo tengo muy claro, es evidente que la ciencia demuestra que vamos en trayectoria de colisión, pero nada nos impide, por lo menos, empezar a rehacer cosas que tengan más sentido. Para nosotras, el cambio climático y otras tantísimas consecuencias de este modelo de sociedad, no es un modelo, no es un cambio de tecnología. Es que esto sería absolutamente absurdo. Es un cambio de modelo. Lo que tenemos que cambiar es el modelo. Y en este cambio de modelo entra de lleno algo que a mí sí que me da optimismo, y no es el terno-optimismo. Es el empoderamiento de las personas. Y es una palabra que odio, pero es que no encuentro una palabra, tú que eres experto en discurso político, pero no encuentro una palabra mejor. Es decir, yo, desde luego, lo que sí que tengo claro en este cambio de modelo, nosotros tenemos que apostar de cara al cambio climático por unos, o sea, necesitamos abastecer nuestra necesidad de energía. Y hay otras posibilidades mucho más sostenibles y mucho más humanas para satisfacer nuestra necesidad de energía. Estamos en una sociedad que se nos ha imbuido en una inconsciencia, me estoy refiriendo a ti porque me ha llamado mucha atención tu discurso, en una inconsciencia, en una sociedad tremendamente individualista, y en esta inconsciencia, en este individualismo, la satisfacción la conseguimos a través del consumo, hiper consumismo. Y si os dais cuenta, en general, la sociedad, las personas están muy solas, con muy poca red, viendo la tele y además entendiendo que tienen que aspirar a una vida mejor y que esa vida mejor se satisface subiendo escalafón, consiguiendo un sueldo un poco más decente, teniendo una casa un poquito con tres metros cuadrados más y que los niños no te coman por los pies, etc. Y para mí, el optimismo está en la experiencia, en mi experiencia personal, pero en mi experiencia también colectiva. El optimismo está en que realmente, ante esta crisis del sistema, lo que yo me parece que es evidente, tenemos que crear comunidades resilientes, autogestionadas y conectadas. Y esta, para mí, es la verdadera alegría y lo que se tiene que comunicar frente al cambio climático. Es decir, hay un movimiento mundial resiliente, basado en la colaboración, en la solidaridad, en la economía social y solidaria, que está cambiando las cosas. Lo que pasa es que no se ve de la misma manera que en los medios de comunicación dan cero tiempo a noticias sobre cambio climático, no por el cambio climático en sí, sino que no dan tiempo porque el sistema no va a indagar en las causas del cambio climático. El sistema nos quiere inconscientes porque somos la sangre de este sistema que consume y que trabaja para el sistema. Por lo tanto, estas alternativas existen. Son una realidad, no solo en medio ambiente, en todos los sectores, en todos los sectores y en todos los países del mundo. Desde Estados Unidos a la India, a Perú, hay comunidades resilientes, autogestionadas que nos estamos conectando. Y, desde luego, para mí, esto es una grandísima alegría. Es decir, yo, desde el ámbito de la energía, centrándolo en cambio climático y energía, desde luego, nosotros apostamos por un modelo energético basado en el ahorro, es decir, el sentido común, en la eficiencia energética y en las renovables. Y es decir, sí, claro que apostamos por determinadas tecnologías, ¿cómo no vamos a apostar por determinadas tecnologías que son más sostenibles y que, además, pueden estar en manos de la ciudadanía? Pero no está el optimismo en la tecnología, está el optimismo en el cambio de paradigma, en que la sociedad evolucione, que la sociedad se haga consciente y que la sociedad corte el despilfarro. Yo os voy a poner ejemplos que son muy tontos, pero son muy gráficos. A nivel profesional, estamos haciendo un programa, por ahí al fondo está Rodrigo, llevando a cabo con muchas otras personas y otras organizaciones un programa precioso de cultura energética. Porque nosotros, para nosotros la clave, porque la clave es la educación en energía y cambio climático, la clave es la educación. El melón lo tenemos con los adultos, porque tenemos una de resistencias tremendas. Los niños no las tienen. Nosotros, cuando llegamos a los colegios municipales, creamos un equipo energético multidisciplinar, profesores, alumnos, AMPAS, personal de limpieza. Tiene que estar una representación de toda la comunidad escolar y se les enseña a detectar, tienen que ser ellos ese empoderamiento. Se les enseña a detectar bolsas de ahorro en los suministros de agua, de gas, de electricidad, etc. Es impresionante. Estos últimos colegios de navidades a agosto, solo con cultura energética, estos niños y estas niñas han ahorrado del 20 al 40% en suministros. El compromiso del ayuntamiento es que el 50% de los ahorros se va a destinar en medidas de ahorro y eficiencia energética y la otra mitad se va a destinar en lo que la comunidad escolar decida, lo que les dé la gana. Bueno, es un programa que ya lleva seis años ejecutándose de esta manera, fenomenal, pero ¿qué es lo importante? Que cambia la cabeza. Cambia la cabeza. No se trata de he ahorrado así o he ahorrado así. Todavía me contaba Rodrigo que en un cole de Moral Zarzal, un niño de ocho años, esto es empoderamiento, en un equipo con adultos, con el director, con profesores, con padres, que eso, pues, joder, es que, o no se le temen las canillas. Y te voy a decir una medida popular, llevamos cinco meses trabajando cómo ahorrar y nuestra fiesta de final de curso es la fiesta del agua, donde todos despilfarramos agua, nos tiramos baldes. ¿Qué hizo ese colegio? Proceso democrático. Decidieron cortar y cambiar la fiesta, ya no se despilfaraba el agua. ¿Os imagináis el ayuntamiento o al cole decidiendo unilateralmente, de arriba a abajo, vamos a cortar, porque esto es insostenible, esta manera de hacer la fiesta escolar? Al día siguiente tienes una revolución. Esto coles unos fascistas, porque esta fiesta llevamos 15 años haciéndola. Cuando nace de abajo arriba, cuando nace el sentido común, cuando nace que entiendes que el agua no la puedes despilfarrar, el cambio es estructural. El cambio es una alegría. Es un proceso colectivo. Esto es lo que yo os quería decir con cultura energética. Por lo tanto, para mí sí que hay toda una vía de optimismo, pero optimismo en crear comunidad. Veía este vaso omnia-sum-comunia, pues para mí el optimismo es este. Es decir, tenemos que crear comunidad, tenemos que humanizar la vida, tenemos que humanizarnos a sociedades, porque desde luego el ser humano, la vía que yo creo de esperanza, no es la vía tecnológica. Es una barbaridad lo que contabas de Mousse, pero es un poco donde está todo el sector. Normalmente, las empresas lo que quieren hacer es vender. Y lo que van a vender es el milagro tecnológico. Y la sociedad, inconsciente, como estamos en todos los temas, pues nos tragamos, no sabemos dónde movernos, en qué discurso, en el catastrofista o en el tecnológico. Pero, como bien decía Jorge, ambos discursos paralizan. El catastrofismo paraliza. Si no hay nada que hacer, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y el que no optimiza, lo que hace es trasladar tu responsabilidad. Y yo, desde luego, ante el cambio climático, ante las injusticias sociales, jamás tendré un discurso de culpabilidad. Hemos sido inconscientes, somos inconscientes. Y a mí, lo que me hace la toma de conciencia es ser responsable, que no es ser culpable. Y ser responsable es muy poderoso. A mí, desde luego, la responsabilidad me enseña que puedo elegir, y puedo elegir además cosas que no son un sacrificio. Es que, de verdad, ser sostenible no es un sacrificio. No es vivir en la caverna, se puede vivir y muy bien. Es decir, y se puede vivir además y con comunidad, que tiene todo el sentido del mundo. Yo por eso lo quería dejar aquí, simplemente apuntando estas ideas, más que contaros una chapa del cambio climático, que yo creo que los que habéis venido aquí un sábado por la tarde, estoy convencida que es que sabéis un montón. Pero si queréis hablaros. Pero me gustaría más que quizás podamos entablar un diálogo, ¿no? Y, desde luego, yo ya apunto una solución. Mañana, con la deluvio, tiene una jornada de crear red. Y a mí no puedo venir. Pero, desde luego, yo doy mi correo y pongo a determinadas organizaciones en red, porque yo, desde luego, sí que creo que el futuro político, si somos sensatos, va a ser una redocracia, ¿no? Una sociedad gobernada no por la red fría de Internet, que puede ser cálida, y gracias a Twitter y a Internet, que existe con el futuro, sino creo mucho en que la información que nos permite generar la red, ¿no?, es una solución. Bueno, pues invitaros a que estéis pendientes. Desde luego, el cambio climático no se va a abordar por los estados, no se va a abordar hoy por hoy desde la política, solo lo va a abordar la política si hay una sociedad que, realmente, que abajo empuja. Y, desde luego, retrasar la transición energética ciudadana es mayores sufrimientos. Acordaos del ejemplo tonto, y os voy a contar tantos de los coles, del ejemplo tonto de cómo un cambio, que es un sacrificio, se puede vivir bien, desde la cultura, y cómo un cambio, desde una imposición, lo vivimos muy mal. El cambio climático, que avance inosalablemente, como otros problemas ambientales, dentro de cinco años, dentro de diez años, nos van a prohibir hacer esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro. Lo vamos a vivir muy mal. ¿No será inteligente empezar a cambiar nuestras cabezas y ser agentes de solución? ¿No será, además, más ético empezar a cambiar nuestras cabezas y que menos personas estén en las vallas de Ceuta y Melilla o en los campos de refugiados de Turquía porque ya está habiendo desplazamientos por cosas de personas? Y esto no es culpa. Esto es realidad. No pasa nada. No hemos nacido sabiendo. Es decir, que nos están dando ahora la pastilla de Matris, pero la podemos tomar, ¿no? Y yo creo que este es un buen camino. Pues ya está. Pues a mí, en vez de hablar, me gustaría comentar lo que yo digo, pero bueno, voy a hablar de mí. Yo creo que soy bastante ingrata. Muchas gracias por invitarnos. Y, sobre todo, porque la principal persona que hace información sobre cambio climático en la marea está todo el día. Pues estamos preparando un proyecto que ahora os contaré. Diciendo, contra el diluvio, hay que echarles un vistazo. Ver Schmerz, hay que echarles un vistazo. Hay que hablar, tal, tal, tal. Mira, mira cómo los podemos fichar. Y digo, si no, a ver, a ver, a ver, ¿no? O sea, que me gusta que la computación haya fluido o así, ¿no? Dicho esto, ¿por qué un medio como la María, que ya tiene bastantes problemas, se pone a hablar de cambio climático de manera regular? Pues por eso, ¿no? Porque no estamos demasiado bien de la cabeza. Decidimos en la asamblea, que ahora, perdonad, estoy muy cansada y se me nota, pero es que además vengo de una asamblea. Y de una asamblea, aquí hay más gente que en la asamblea, bastante más, pero era una asamblea extraordinaria, porque estamos replanteándonos varias líneas hacia donde vamos, ¿no? Es un medio, como sabéis, supongo que aquí lo conocéis todos y si no, no me lo digáis. Bueno, que tiene muchos problemas para ser sostenible, como el planeta. O sea, nos identificamos mucho con esto. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que, bueno, el cambio climático, hace dos años y medio propusimos que queríamos que fuese una línea, que fuese un principio editorial central ha sido la defensa del medio ambiente. Tenemos una pestaña en la web que se llama Medio Ambiente y que se va a llamar probablemente el mes que viene Cambio Climático, porque creemos que hay que diferenciarlo, tenerlo muy claro. También creemos que dentro de muy poco tiempo no se va a hablar de Cambio Climático, sino que cambiará la palabra porque está siendo ya absorbida por todo Dios, con lo cual está perdiendo su significado, ¿no? Nos van robando las palabras constantemente. Pero bueno, vamos a tener esa sección de Cambio Climático como tenemos ahora ya. Bueno, empezamos con el primer dossier sobre el tema hace dos años y medio y luego ya creamos una sección mensual en la revista del papel que era sobre, digamos, la biblioteca del mes con las principales noticias. Y hace casi dos meses es... ¿Qué es el aparato? Es para grabarte. Pues menos mal que avisas a... Vale, pues voy a ver... Bueno, hola, buenas. Entonces... Sí, ahora yo venía toda despotricada. Bueno, voy a meter con Jorge aquí a saco. Bueno, entonces ahora tenemos también una sección semanal. Estamos preparando, de hecho, un portal de Cambio Climático, que es lo que, bueno, moriremos matando, pero vamos a hacer lo que queremos, que es, bueno, buena información sobre el cambio climático. Y además un portal te da la... te da una posibilidad, que es que vas a poder abordar todos esos aspectos. O sea, un día te puedes poner catastrofista, el otro día puedes dar una iniciativa buena, porque hay que ser riguroso, no podemos mentir, es decir, esto es un problema. Pero hay una frase que es, como nuestro lema, que es, por nosotros no va a quedar, ¿no? Que eso también ayuda mucho, es decir, bueno, probablemente esto no hay quien lo arregle, pero lo puedes paliar. Y por lo menos vamos a vivir con alegría que estamos haciendo todo lo que podamos, ¿no? Por el tema. Entonces, esa es un poco la idea. Por eso quería que habláramos con Franza El Diluvio, nuestros periodistas medioambientales. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Abordarlo, que no queríamos que nos pasara como al exdirector del Delgarria, ¿no? Que cuando se va es cuando dice, ah, me he informado bien sobre la principal noticia. Pues es verdad, ¿no? Es la principal noticia y a partir de eso podríamos explicar el resto, ¿no? Vamos a intentar, en este proyecto, que son bienvenidas las voces, probablemente hagamos una pequeña asamblea para ver cómo os gustaría que fuese vuestro medio ideal que hable sobre cambio climático. Pero bueno, lo tenemos más o menos definido y esperamos, haremos probablemente un pequeño crowdfunding para impulsar, porque queremos que todos los artículos sean pagados. Ese es el problema de la María. O sea, ha querido hacer cosas que no se pueden hacer en este modo, o sea, tú no puedes hacer periodismo profesional con medio militante, intentar pagar medio bien y, claro, acabar pagando, pero ahora últimamente es súper tarde y eso lo vivimos muy mal, ¿no? Pero creíamos que si hacemos entrevistas sobre cambio climático a gente potente, pues tiene que hacerlo periodistas desde un punto de vista provisional y profesional. No podemos vivirlo como una militante, no conseguiría, bueno, acabaría esa nota, además, ¿no? Creo que con el tiempo se ha empezado a notar la preocupación, seguro que por eso también nos habéis invitado, que veníamos por el tema sin haber hecho grandes promociones, la gente ha empezado a darse cuenta, y además tenemos cierta credibilidad porque no hablamos ni de cambio climático y al lado llevamos una anuncia de una multinacional que es que, por mucho que digan nuestros queridos compañeros que no te incluyen, es mentira, o sea, y aparte, si no queremos contribuir a este sistema, es que no se le puede, cuando Iberdrola, Gas Natural, le pone un anuncio para vender su producto, y su producto es precisamente uno de los causantes de los que estamos denunciando, con lo cual no podemos contribuir, o sea, no va con nuestra línea editorial. Eso se traduce en recursos escasísimos y este ahorro, ¿no? Por eso es importante que la ciudadanía tome conciencia, si tú quieres que informes sobre este tema, pues algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, hoy hemos vuelto a ratificar que queríamos potenciarle incluso más y crear ese portal, ¿no? De lo que decíais, yo creo que hay un problema, estoy muy de acuerdo con lo que contabas de los ejemplos constructivos, pero, por ejemplo, una de las cosas que nos decían al principio cuando surgió la manera es que les parecía muy interesante lo que proponíamos, ¿no? Pues ese tipo de periodismo muy comprometido, pero profesional, ¿no? Pero claro, cuando ponías todos esos datos, la gente se deprime, se colapsa, y es justo lo que pasa con el cambio climático, ¿no? Claro, eso tiene que compensarlo con algo happy al lado, pues mira, pero no. Pero sí que falta explicar que un climático con humor es muy complicado, pero no está mal que moviéramos de nosotras mismas de vez en cuando y que podríamos incorporar algunas dosis. Pero sobre todo ese tipo de ejemplos prácticos, ¿no? En este número que hemos sacado, pues, por ejemplo, uno de nuestros pagadores, Antonio Maestre, cuando abrió el jaquismo de una niña, bueno, ¿la habéis visto? A lo mejor algunos, ¿ves? Esta portada, no es ni la marea, la muchacha, tal, además, decíamos, él, creo que no es nórdica, es de aquí, pero encima decíamos, siempre estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Modelo rubita, tal, o sea, ¿qué queremos decir? A mí, yo decía, a mí me parece inquietante la portada. No me parece que sea tan happy porque esta pobre niña, quien la empuja, está ahí muy sola, a ver, tal. Lo que me parece inquietante es que por una vez no hace una falta de ortografía en una portada, por lo menos, si seamos conscientes, nos hemos dejado la pila del empujón, ¿no? O sea, cuesta darle el empujón al luchoso clima, ¿no? Pero bueno, superado esto, que no lo vamos a castigarnos, no es de los mejores reportajes o dossiers que hemos hecho de cambio climático, pero hay dos partes, que una era la de qué puedes hacer tú, con cuatro ejemplos prácticos, que a mí me emocionó que los hijos que no llevan a ocho años de una de nuestras compañeras, pues dicen, me han envío la revista y se han puesto a leerla, ¿no? Han dicho, oye, mamá, ¿y por qué comemos tanta carne de ternera? Porque tú esa, vamos, la pones muy a menudo. Y me acordaron de un ejemplo que habíamos puesto hace tiempo, antes de que tomáramos la decisión de publicar todo lo que pudiéramos en el cambio climático, que era cómo reciclar aceite en colegios. Los nietos se nos tiramos, y de establecer de verdad, o sea, cogeron a los padres y a las madres y los cuadran. Entonces, lo que habían diseñado era que el punto de recogida de aceite estaría en las escuelas. Y cuidado de que tus padres no llevara el aceite correspondiente. De esa manera se ha montado todo un mate en colegios de Cataluña, ha funcionado muy bien, ¿no? En ese sentido, estaba muy de acuerdo con lo que decías Jorge, me voy a meter, pero esta es la parte en la que estaba de acuerdo, en lo de cómo has conseguido el nacionalismo en Cataluña, yo soy catalana, ilusionada. Toda esa gente que tenía escondidas sus urnas se ha sentido un miembro de la resistencia, y que hacían algo muy importante. Y hay una complicidad que realmente puedes mover a mucha gente si tienes esa ilusión de que va a tener un pequeño resultado, ¿no? El ejemplo que ponemos en este número, de unos niños que han presentado una demanda en Estrasburgo para denunciar a los países que más contaminan, pues puede ser un ejemplo que pueda abundir. Y esos niños se sienten empoderados, se sienten, bueno, que están haciendo mal, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas queremos irlas publicando, pero siempre acompañadas de una parte en la que no podemos esconder qué significa un aumento de 1,5, de 2, de 4, y tener toda esa parte científica. Porque es que si no, nos pasa, y esto es lo que me ha metido con Jorge, es que, por ejemplo, me ha pasado discutiendo, por ejemplo, con Podemos con lo del concepto de la palabra patria, ¿no? Y decir, no podemos ser elitistas porque la mayoría de la gente sí que se identifica con patria. Porque yo digo, hace falta que recuperemos según qué palabras, porque el esfuerzo que conlleva en un estado de emergencia como el que estamos, quizás pasemos ya, pero es que creo que pensamos demasiado en ganar elecciones dentro de cuatro años. Decimos que así se cambian las cosas, pero no se cambian demasiado las cosas. Porque tienes las estructuras que tienes, europeas, y ganar elecciones, me parece, hay que ganarlas, ¿no? Pero no para el cambio climático. Entonces, haciendo preguntas a algunos políticos, es una serie que vamos a iniciar ahora. Vamos a preguntar a cada uno sobre el cambio climático y sobre películas del futuro. Yo quiero ponerme con alguien a ver Blade Runner y ahora dime qué vas a hacer la cinta catalana. Y a ver qué hace mejor cinta catalana dentro de 20 años, ¿no? A lo mejor tenemos que estar empezando a pensar y a exigirlos a nuestros políticos que se posicionen sobre este tipo de temas. Hay que cambiar también toda la cultura mediática, el tipo de entrevistas. Y yo creo que hay algo que se nota. Me gusta que me presentaran como buena persona, que no sé en qué te basas, pero lo soy, has aportado. Es que la gente se da cuenta. Si decimos, vale, no vamos a ser elitistas y vamos a decir, no, no tenemos que asumir el concepto de patria porque la mayoría lo tiene aceptado. La gente se nota cuando es auténtico, cuando es que hemos llegado a la conclusión de que mejor que hablemos de patria si no sale demasiado natural, si suma demasiado mercadotecnia, yo creo que la gente lo percibe. Percibe si es sincero o si es una estrategia para ganar elecciones. Entonces, creo que tiene que haber mucha más implicación y lo que sí que tenemos que pensar es ver cómo ilusionamos a esa gente, ¿no? De qué manera no hablamos sólo de huracanes que se sienten sobrepasados, pero, bueno, que tengan conciencia hacia dónde van y que se ponga la prioridad dónde se tiene que ponerse. Creo que es que estamos todos completamente desembocados. No me quiero enrollar porque creo que os habéis enrollado mucho. No, no, porque creo que es más importante que nos digan qué se exige. No sé de dónde he sacado, o sea, yo estoy entrevistada a todos ustedes después de esta, porque lo de la gente de las escuelas me parece maravilloso, no lo he visto en prensa a avanzar a salido, pero no tengo vida, no lo tengo para leerlo, pero es una de las cosas que tendría que cumbir el estudio de medios. ¿Cómo lo habéis sacado? De Pablo Francescuti, es un profesor de la universidad. Me parece brutal porque esas son las cosas que deberíamos denunciar y luego pues lo de la realidad paralela que le hay que darle una vuelta, porque creo que hay que utilizar recursos a ver de qué manera conseguimos lo del imaginario. Pero creo que estamos siendo siempre demasiado sofisticados. O sea, que a ver cómo se imaginan esa otra sociedad, a ver qué... Y estamos pensando y hay que empezar ya a hacer, y creo que estamos haciendo muy poco, lo siento. Es una sensación. Luego con nuestros medios de referencia, que los tenemos muchos, hay que exigirles mucho más. Y a lo mejor hay que pedirles esa coherencia, o sea, es que nos tenemos que relatar. Hay muchos medios que lo hacen bien, pero luego a lo mejor no vemos qué publicidad los financian. Porque como ahora tenemos, además tenemos todos bloqueadores de anunciantes, ¿no? O sea, a lo mejor lo tenemos que desbloquear de vez en cuando para ver si ejercer mucha más presión a quienes nos están dirigiendo. Porque luego nos van a crear esa sección, es como con el feminismo. Nos queda la sección de mujeres, nos quedemos tranquilitas, ¿no? Entonces, está ahí, no, no. La información, que tiene que ser siempre feminista, o no es una mala información, y tiene que ser transversal. Y con esto es exactamente lo mismo. Y aquí si la gente no empieza a ser crítica y empieza a exigir a los medios que realmente lo transformen, yo creo que no hacemos nada. Estamos haciendo todo el rato un tipo de, venga, el domingo queda bien, que hagamos la sección o el reportajito en la 2 sobre el cambio climático. No, perdona, es que tiene que ser como transversal, no puede haber un porcentaje de un 3%. Y aquí sí que igual que hay consejos audiovisuales, porque no nos engañemos. Creo que hay que concentrarse en información para jóvenes y para niños. Y eso es lo que hay que hacer. Una cosa, y en ese 3% está el reportaje de cambio climático de 8 de la sexta, que no se conoce, no lo vi, pero que da un pulirreportaje de Iberdrola. O sea, que encima hay que meter eso en el 3%. Pues básicamente era eso. Y que nos deis caña, porque además yo creo que nosotros, desde el cambio climático, que habéis sido muy amables, creo que tenéis que ser más cañeros y ayudarnos, ¿no? También en el sentido de exigir, de... Porque a lo mejor lo estamos teniendo mal, nosotros ahora estamos aprendiendo a hacer, porque es muy difícil hacer esa información medioambiental. No sé cómo funciona bien la asociación, pero eso también sería importante. Estamos mirando para ver... Con apia, dices. Sí, sí, sí. Pues mira, tienen un congreso dentro de dos semanas, y además el congreso es sobre el cambio climático. Vale, a ver. Pues básicamente era eso. Que muchas gracias. Vale, pues ahora abriremos un turno de preguntas, críticas, ruegos, lo que sea. Recuerden intentar ser breves. Voy a seguir un poco estricto con el tema de paredes de género, por experiencias anteriores. Así que si algún momento os animo a empezar, mucho mejor toda vida. Y si no, pues... Había manos levantadas, se van a ir y una. Vale. Si os parece, dejamos darle como dos, tres, cuatro personas, y luego contestáis y las manos traéis. Gracias. 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 Bueno, yo aquí te quería dar otras palabras a lo que fue, porque las charlas que he visto también han sido interesantes, y he tenido unas oportunidades de ver esta cantidad de discursos juntos. Creo que ha sido interesante ahí. Lo que has hecho entre el emocional y el emocional, habla de... O sea, porque al final lo que hacemos a hablar es cómo introducir un discurso. Que haya gente, que movilice, que no desanime, y que además sea mnemónico. Y es muy difícil. Pero... Creo que no se trata tanto de la diferencia del contenido entre si lo que está diciendo, está emocionado, apela emocional, o sea, apela emocional, sino también cómo lo utilizas. O sea, en la comunicación es importante, la inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, el anuncio del avestru, de, estás escogiendo la cabeza, en lugar de utilizarlo de forma culturalizada con la gente que tiene un poder muy limitado, que es la misma parte de la población, lo importante es ser contrapoderoso. O sea, y eso es algo que creo que se me hizo mucho bien a la hora de construir el discurso, aunque sea como muy implementado, y tal. ¿Contra quién estás diciendo? ¿Contra quién estás pidiendo su situación? Porque tenemos que ser muy duros, y tenemos que ser muy claros, y decir la verdad, la verdad con los datos, pero no necesariamente la que tipo de forma que suene alguna confrontación con la mayor parte de la población, en realidad, porque tampoco es la realidad. O sea, tampoco somos culpables todos en alguna medida, y nada. Y me gusta mucho lo que decía esto, por ejemplo, desde la vista del activismo, que es importante no dejar de intentar imaginar, intentar trabajar por la vía constructiva, solo por la vía constructiva, porque al final no es la forma de cambiar todo, porque se trata también de crear ejemplos. Y, por ejemplo, eso se ve con el feminismo, que se ha conseguido poner de moda, que sea una versión muy limitada y muy limitadora del feminismo, pero se ha conseguido penetrar el discurso hegemónico, precisamente porque las empresas propuestas, precisamente porque se crean nuevos espacios de comunicación, lo que sea, para intentar aprovecharlos. Y que salga una actriz diciendo, bueno, pues yo soy feminista, y puedes saber otra, pues tú también, me dicen que mi proyección pública, es realmente... ¿Se puede ver si has sentido? Sí. Y... A mí me gusta mencionar lo que decías tú de, a la hora de estar sintiendo, que se denuncia que hay sinceridad, y creo que eso también es una parte de hacer discurso con mi inteligencia emocional, o sea, alejarse de vender para... a las que sean de las dudas, a lo mejor que te decías, que hay que aceptar las limitaciones, que no se pueden llegar a todas partes, pero en realidad es importante crear vías alternativas de comunicación, porque no siempre vas a poder acercer con los medios hegemónicos, no siempre vas a poder salir en la tele, y no siempre vas a... pero puedes crear espacios internáticos, creo que no lo que habéis hablado, para hablar tú, en la época de dos cosas, que pueden ser útidas con vosotras, o sea, solo eso ya se trata, ¿no? Bueno, los dos nos vamos, ¿no? Así que gracias a todos. Quería hacer una... una poco de expresión, a mí lo que comentaba ella, lo que sería el papel de movimiento, creo, con respecto al tema del cambio climático. O sea, después de todo, si nosotros tenemos un mundo que está surgiendo un cambio climático, es debido a eso, una producción excesiva, que viene de una sociedad capitalista. Una sociedad industrializada, que no tiene en cuenta a las personas, sino que se mantiene la economía, el crecimiento exponencial de la industria, el acueramiento de la riqueza, y unos pocos bajo el sometimiento de otros. Entonces, de alguna manera, como que la creación de estructuras horizontales, tanto en el movimiento obrero como en los movimientos sociales, pues ayudaría bastante a todas esas cuestiones. Y luego eso, que casos de ese movimiento obrero, de esas luchas, que luego interaccionan con el movimiento progista, o ese tipo de cosas, pues se llegan a casos como son energía, o cosas así, que pienso que son bastante constructivas con respecto a posibles soluciones, con respecto al cambio climático, que luego compiten con esas otras estructuras de poder, del capitalismo global y de otros estados, que hay que combatir, ¿no? Porque muchas veces, yo pienso que son un doble trabajo, tanto desde lo constructivo, como desde lo combativo, los gustos de trabajo. Porque incluso en esas coches, fábricas de coches y ese tipo de cosas, pues si hay movimiento obrero fuerte, pues igual, también, desde sus propias luchas obreras, y sus propias necesidades como trabajadores, pues acaban imponiendo modelos de construcción de movilidad, que generen una parada también climática, ¿no? Bueno, eso es como un modelo brecha. Vale, aquí. Primero, primero. Bueno, todas las creaciones creo que me han gustado, todas las me han aportado, y creo que podría comentar de todo esto algo. Pero bueno, me quería centrar sobre todo en lo de, digamos, el modelo, lo que les queda por ser sobre el discurso y la identidad, que eso realmente lleva a que la gente cambie o sea parte de un cambio, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo soy un poco crítico con la cosa. Me voy a sacar un poco que, de alguna manera, eso ha fracasado en la izquierda, recientemente. Me parece a mí. A lo mejor en España no es tan plástico, pero en Francia sí lo es. O en Estados Unidos, o sea, que el discurso de la izquierda, que me quiero decir, bajo un poco optimista, o bajo un poco basado en la libertad, en la bonanza, en la prosperidad, en que, no, que vas a vivir mejor si eres ecologista, si eres sostenible, en el mundo mal bonito, etc. Yo creo que eso ha fracasado en el discurso, a la gente no sé lo que, igual que ha pasado con otro tipo de discurso social de la izquierda, y de alguna manera la gente vota a la derecha, que es específicamente ecologista, ¿no? Que es más bien, bueno, más cerca del liberalismo y al capitalismo. Y lo vota también en la casa obrera, ¿no? Así que dije, ahí yo creo que había un fracaso del discurso. Entonces también hay un poco de autocrítica. Yo no sé si tengo la razón o la... Pero, de alguna manera, creo que es un error, un fallo, intentar contar que yo tenga un futuro perfecto, ideal, digamos que, si somos económicarios terribles, pues todo va a ir a concentrarme en este tema. Pero... Y, pues, van a hacer la financiera inyecta, no va a ver con la gente, no va a ver con la gente, no va a ver con la gente. O sea, como que eso, la mano lleva a la mano al lado, y además, yo creo que la gente tampoco es un tema, ¿no? O sea, el tema que me gustaría decir, que sí que lo he oído aquí, ¿no? El cambio climático, incluso, aunque, pues, la desagón de tierra, no está perverso, estegible, y se tiene mucho de la voluntad, pero a lo mejor el cambio climático que existe, no es un producto de capitalismo. A lo mejor tiene que ver también con el dinamitario del planeta, a lo mejor tiene que ver con las fracas que hay que, bueno, que no vamos a tener, porque a lo mejor aquí nadie está bien enunciando a las ciudades, o a la agricultura intensiva, o a comer carne, o a etc. Entonces, a lo mejor no se le puede considerar a la gente un futuro sin algo de austeridad, ¿no? O a lo mejor sin... sin... sin esperar que a lo menos el clima está cambiando. Eh... y nada, eh... ¿qué le he comentado más? Bueno, un poco por terminar, eh... Sí es cierto que no está en la política, que no está en la política, que cuando oyes a Podemos, por poner así en el caso de... O sea, hemos puesto todo el partido, ¿no? Pero, ahora de poli... de medio ambiente, de medio ambiente climático, aquí no somos a nadie, ¿no? Aquí nadie viene... o sea, a lo mejor tenemos que empezar a reducir, a lo mejor no como que... como que... Como que... ese impulso a lo mejor... no sé, tranquilo, o de alguna manera... No, no sé, no tardaba a hacer la política... No tendría que haber... Eh... ¿Alguien que no sea un hombre que quiera terminar el primer turno o ciclo? Por favor... Bueno... Eh... pues si queréis contestar un poco a esta tanda o entre grupo... Entre grupo y luego hacemos otra vez, ¿no? Eh... vale, eh... voy a intentar... intentar ser breve... Eh... han salido como... como dos... dos grandes cosas que sí que me gustaría intentar aclarar. Eh... el discurso no es sinónimo de comunicación política. O... ni mucho menos todavía, eh... una receta con una serie de técnicas que son aplicables en contextos distintos y por lo tanto te lees un libro de esos de storytelling y los vas aplicando. Yo personalmente no me leído un libro de esos en mi vida. Lo cual no quiere decir que no sean útiles, o no. Pero, eh... sí que me gustaría aclarar que el discurso no es sólo el lenguaje y tampoco es sólo la comunicación política. Eh... sino que es la construcción... de... una serie de acontecimientos desde un enfoque. Dicho de otro modo. El 15M... y no es algo aislado que te inventas en un laboratorio y por lo tanto luego lo aplicas y lo sueltas y la gente lo compra. Eh... de algún modo podemos... hubiera sido imposible pensarlo si la existencia previa de una sociedad que se ha movido a raíz del 15M. Y no sólo podemos. La idea según la cual la precariedad no es un efecto meteorológico, como lo que hablábamos del cambio climático, que parece que es un mero ejemplo meteorológico donde las cosas suceden, las cosas pasan y por lo tanto, bueno, pues como... yo qué sé, como si fuera el mal de los dioses que nos están castigando. Bueno, pues esa misma plantilla ideológica es la que se... la que se aplica a los desahucios, a la precariedad y lo que permite que se modifique el modo bajo el cual pensamos eso es la sociedad discutiéndolo y moviéndolo. La sociedad preguntándose el porqué. Y eso, en la envergadura que lo queramos ver, o en el grado donde se llega, eso fue el 15M. Y eso es una sociedad que se moviliza y transforma la percepción de cómo son las cosas, que no llevan políticamente, no llevan un significado inherente. Las cosas nunca tienen un sentido por sí mismas, sino por la relación que le dan sentido a las cosas. Lo mismo con los símbolos, las canciones, o dicho de otro modo, el martillo y la hoz no significa nada si no... si no está dentro de un contexto que le dé un significado. Y lo mismo con las canciones y con cualquier simbología. Con eso quiero decir que antes, que si te desahuciaban de tu casa, era que habías roto un contrato firmado entre iguales. Porque tú, al final, a ti nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Y aquí era una dimensión política y conflictiva, y por lo tanto colectiva, cuando se pone en duda esa idea y se dice, no, no, aquí lo que está pasando es que se está desahuciando a la gente de sus casas, la crisis económica, la precariedad no es la ausencia de mi empleabilidad, sino que responde a otro tipo de cuestiones. Eso también es discurso. Discurso también es gente abrazada parando un desahucio. O sea, que eso también genera una producción de realidad que hasta ese momento no nos da. Por eso quiero decir que no se trata de cómo lo adapto únicamente para venderlo y que sea más asequible, sino que es lo constitutivo de la propia política, que es el conflicto. El conflicto por qué es lo justo y qué es lo injusto, que es algo que está sujeto a una disputa constante. Y con esto engancho con la segunda cuestión, con la idea de ha fracasado. Bueno, deberíamos ver qué significa fracasar o no, pero yo no creo que haya fracasado frente a la situación en la cual se rompen los equilibrios de una convivencia dada, que podemos decir un secuestro de la democracia y una crisis económica desde 2008. La respuesta a esa situación no es mecánicamente, digamos, progresista, revolucionaria o como la queramos ver, sino que una vez que se abre esa caja, ahí pueden entrar y se pueden intervenir de distintas maneras. Frente a unos hechos muy parecidos o los mismos hechos, tú puedes tener la resolución Trump, que sí que ha ganado, diciendo, make America, create the game, volvamos a hacer América, pero dando una nostalgia, o lo que podría haberle ganado, en mi opinión, que era Sanders y no la pata del neoliberalismo progresista de Hillary Clinton, que era, construyamos un futuro en el que creer. Esa idea de proyección, ¿de a dónde nos proyectamos? Con una idea de un cierto orden en la cabeza, un orden que no tiene por qué ser la manera peyorativa en la que lo entendemos, sino de, usted me está ofreciendo, esto es un término muy esquemático, son muy electoralistas, ¿eh? Usted me está ofreciendo una idea en la cual todo va a volver a ser como antes. Entonces, el prototipo clásico, ¿no?, del camionero blanco, ¿no?, que le vota a Trump, bueno, pues Trump sí ganó. Le Pen apelaba a pulsiones emocionales y a pasiones horribles, no os pueden parecer, pero ahí está, e incluso Macron. Macron es el ejemplo de una especie de populismo neoliberal, un tipo que es un outsider, que aunque haya sido ministro, se sale de la situación de yo no soy un político, yo vengo aquí, muevo una plataforma que forma una especie de startup y que le lleva a la presidencia y apela a un deseo por vivir mejor y sufrir menos, que es, por cierto, lo que hizo Margaret Thatcher, que es de donde yo creo que más debemos aprender. ¿Por qué Margaret Thatcher triunfa donde allí la izquierda solo se imita a resistir? Y es más, triunfa sobre las bases de los efectos de los conflictos que tuvieron lugar en los años 60 y en los años 70. Los conflictos proletarios y los conflictos estudiantiles sobre nuevas formas de vida, nuevas aspiraciones culturales, todo eso, si tú te miras un discurso de Margaret Thatcher, no lo hace en nombre de los cuatro millonarios, lo hace en nombre de devolver el poder al pueblo, con una idea de capitalismo popular, con un núcleo hegemónico de la economía, de bajar impuestos a este propietario y prosperidad. La idea que yo creo que gravita y que es la disputa es la idea del interés. El ser humano, por ser, es un ser de deseo y el deseo es un interés. El gran error es reducir el interés a la cuestión meramente económica, pero es que el altruismo también es una forma de interés. La disputa está en cómo orientamos ese interés, ese deseo por vivir mejor y sufrir menos, que nunca es algo falso, no hay necesidad de... Es decir, el consumismo creo que sería un error pensarlo como una especie de mera manipulación de los deseos y convertirlo en necesidades falsas. Y que por mucho que repitamos que eso es una mentira, ¿por qué sigue triunfando? Porque hay un elemento que impulsa un deseo, que impulsa un goce, que impulsa una movilización hacia eso, hacia seguir consumiendo. O como el ejemplo que pone, y es un artículo que está en internet y yo lo recomiendo mucho, de un señor que se llamaba Stuart Hall, que era un jamaicano afincado en Inglaterra, y el estudio se llama Notas sobre la deconstrucción de lo popular. Y él analiza de cómo algunos medios como el Daily Mirror, que es un medio, pues imagínate, es infame como todos estos que hay en Inglaterra, lo más amarillo que hay, y él viene a decir, cuidado con pensar que simplemente está manipulando una verdad. Lo que hace es un juego de equilibristas entre que coge algunas, digamos, algunas vertientes del lenguaje obrero y lo aplica a su propio imaginario y lo encaja desde su propio punto de vista. Lo que se pregunta él es, si hay elementos que son, si están manipulando, quiere decir que hay elementos que son susceptibles de ser manipulados. Y esto no significa que sea malo en sí mismo lo de manipular o no, porque esa es una disputa política, de cómo entendemos aquello que entendemos. Como dice la viñeta del rock, aunque él lo haga con otro sentido, solo un tipo leyendo un periódico y dice, lo importante no es lo que pasa, sino quién define los acontecimientos. Bueno, pues es que detrás de eso yo creo que hay una gran verdad. O dicho de otro modo, ¿era verdad que los judíos eran un parásito en el cuerpo perfecto alemán? Claro que era mentira, todo eso era mentira. ¿Son ciertos los efectos que produjo la creación de esa idea con un enemigo interno parasitario? Pues ahí está la historia, así que lo es. Así que lo importante no es tanto lo que digamos que es, sino cómo el contexto que lo produce es. Y ese contexto no está desligado las ideas del cuerpo. La capacidad de transformación de una sociedad y la capacidad de poner palabras encima de la mesa, como régimen del 78, no es la intención de un laboratorio, sino que es la condición de posibilidad que permite a una sociedad que hace que sea posible, y que se mueve, y que exige, y que demanda, y que se defiende, y por lo tanto abre la posibilidad de entender la misma realidad desde un punto de vista distinto. Yo quería intervenir con lo que tú planteabas y con lo que tú contestas. De una entrada cuestiono eso de que detrás de la pulsión del hiper consumismo y lo que hay es una necesidad de satisfacer un deseo, o sea que estar ahí y decir ya. Pero yo sí que planteo que muchas veces son necesidades que una vez que satisfaces no satisfacen. Y de hecho nuestros psiquiatras y nuestros psicólogos están en esta sociedad con listas de esperas inmensas. Es decir, que no hay una sociedad que más consuma experiencias, viajes, comidas especiales, lo que sea, y más deprimidas de él. Yo lo que soy es muy práctica, y desde luego claro que creo la política, y cómo lo voy a creer la política que además elabora las normas que rigen nuestra vida en común. Pero como soy muy práctica, yo veo que hay cosas que cambian la cabeza y son automáticas, y que quitan poder a gente que lo está haciendo de puta pena. Y es automático. O sea, yo puedo tener el contrato de la luz con Iberdrola, que lo está haciendo fatal, que ha frenado el desarrollo. No digo de la tecnología, pero todo lo que hay detrás del desarrollo de las innovaciones o de transición energética, lo puedo tener con una cooperativa eléctrica que está trabajando en transición energética. Es decir, mi experiencia que llevo muchos años en esto, en activismo y en transición energética como profesional, es que cuando uno entra en una cooperativa, cuando uno se pone un panel en su tejado de su casa, cuando uno entiende que su casa está tan mal aislada que está tirando el 50% de la energía, cuando uno entiende que hace 10 años me hubiera venido a estar a charlar en coche. Y ahora no es un sacrificio, me he venido en cercanías. Entonces, cuando uno entiende las cosas, cambia la cabeza. Y mi experiencia es, en esta semana, Sol Energía ha lanzado una compra, o sea, capitalizar en 5 millones de euros, que estamos hablando que somos activistas, que somos cooperativistas del común de los corrientes, mileuristas, que no somos gente con pasta. En una semana, 5 millones de euros, colectivamente. Es decir, esto, yo me paso la vida dando charlas, yo, con todos los compañeros activistas de diferentes plataformas, etc. Esto es una alegría. Te lo decía porque es verdad, es el trabajar en colectivo, el trabajar por una sociedad mejor, el trabajar en estructuras colectivas, genera una alegría tremenda. Yo me paso el día en debates con altos cargos de las áreas energéticas. Y además, Iberdrola es especialista en hacer unos discursos espectaculares, unas presentaciones espectaculares. Yo, ya, 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 ¿cuántos voluntarios tienes de Iberdrola? Bajete, porque yo te puedo explicar, las miles de voluntarios que tiene Goyenes, etc. Esto es, es decir, tú te lo crees, tú te lo crees como socio cooperativista o como te lo crees cuando estás en otras estructuras. Sabes que estás construyendo alternativas que tienen sentido. Y mi experiencia es, da igual que te pongas un panel, que te metas una cooperativa, automáticamente empiezas a repensar todo. Repiensas tu movilidad, repiensas qué comes, repiensas en qué estás perdiendo el tiempo. Es decir, y esto lo estoy viendo yo a lo largo de todos estos años en un montón de personas en todos los territorios del Estado. Es como, pues eso, es la toma de conciencia, es como estos castillos de naipes, que tú te das una pata que estaba sostenida por la inconsciencia y automáticamente todo el paquete se desajusta. Entonces, para mí esta sí que es la verdad comunicación. Cuando hablábamos en tantos foros de comunicación del cambio climático, siempre acabamos analizando y decir, hey, la comunicación del cambio climático, ¿qué tiene todo el mundo en el imaginario colectivo? El oso polar en el Ártico, que ni es de tu especie y además está tomado por saco. Eso cuesta, ¿no? Y además te aleja de algo que es del cambio cotidiano. Para mí la verdadera clave es la comunicación del cambio climático, que está guay, que lo hemos acercado, por ejemplo, a nuestros territorios, lo hemos aterrizado en el ser humano, la agricultura de la cuota mediterránea está afectada, etc. No es tanto esa, sino ontológicamente, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es decir, ¿existe el desastre? Existe. Existe. Pero ¿tenemos posibilidades de crear resiliencia y conexión entre nosotros? Yo creo que esto es importante. Entonces, quería intervenir para hacer un aviso que se me ha olvidado. Bueno, yo trabajo desde la plataforma con un nuevo modelo energético. Por supuesto, somos voluntarios. Trabajamos en todos los territorios de una manera absolutamente asimétrica, emocionante. Ya llevamos cinco años. Y la semana pasada nos ha llegado. Bueno, pues así actúan las grandes energéticas en este país. Pues quisimos intervenir, ser parte en un juicio a Iberrola, porque el 2014 fue espectacular. Si queréis, esto es para un artículo bien montado. En diciembre del 2012, 2014, las barbaridades que hizo el mercado eléctrico con una situación gravísima de pobreza energética del por medio. Bueno, pues tuvo una multa de la CNMC. Quisimos intervenir. No solo Iberrola dijo que no éramos parte interesada y no nos dejaron intervenir en la Audiencia Nacional, sino que además, pues ahora nos toca pagar en costas 5.300 euros. Es una chorrada. Nosotros no tenemos pasta. Somos ciudadanía activa que, por cierto, nos reunimos aquí al auto los lunes. Por si os queréis venir, sois más que bienvenidos y, desde luego, bienvenidos contra el diluvio. Es decir, hay que crear redes. Es para que veáis, es decir, yo quería meter aquí un acto de desobediencia civil. No me da la gana pagar estas costas. Lo que pasa es que, al final, eso va a tener prejuicio sobre personas físicas que sostienen los cargos de la asociación. Y la asociación tiene que existir porque ya hemos puesto siete denuncias ante la Unión Europea por las barbaridades de la política energética del Estado español. Entonces, bueno, saber que se pueden hacer cosas, que estamos consiguiendo cosas. De pobreza energética no se hablaba hace cinco años, ahora se habla. Y ahora muchos municipios, incluso la mierda del bono social que se acaba de regular, es un avance. Y es una mierda, ¿eh? No os penséis. Pero que la ciudadanía puede empujar, puede empujar a la política. Y tenemos que empujar mucho más. Y necesitamos ser muchas las personas que estemos empujando. Eso es lo que voy a hacer un poco desde el ojo de la no militancia en la comunicación. Porque yo creo que si podemos también conseguir algo, es que tiene que haber medios militantes. Tiene que haber medios que tú solo puedas dar a alguien que está en las antípodas y que no te lo pueda regatir. A mí lo que más me gusta es cuando hicimos un reportaje de un gran banco, que por supuesto clicó, no tenía ni de quiénes éramos. Después nos hizo toda una investigación. Y me dijo, ay, aquí no. Entró a su despacho y dijo, ay, no os conocía, disculpa. Pues son majísimos, ¿eh? Ahora, cuando empezamos con el yo y el extigo, no nos hacía nada el caso. Ahora para una de las empresas voy a decir, ¿qué tal? ¿Lo grabáis todo para la intimidad o lo grabáis para el mundo? Para el mundo, en teoría, pero es pura digital, sí. Bueno, no, igual, porque es que un día que no me da tan poco no me gusta hablarle al mundo. Eso no, no pasa nada. Entonces, ahora para una de esas empresas hemos tenido tres deepcoms, que yo no sé cómo pueden tener tantas deepcoms, bueno, invitándonos a cafés constantemente para darnos toda la información, porque no hay enemigo pequeñoso no han aprendido. O sea, si le montas un pollo en redes, un medio por chiquitito que sea, ¿no? Entonces ahora quieren controlar. De hecho, hay, no recuerdo, ¿no? Como hay tanto con el gas natural, hay tanto lujo y tanto grupo de depresión. El otro día, el compañero que hace este tipo de temas me dijo, oye, que han llamado que quieren escribir un artículo y publicarlo en La Marea. Alguien que yo creo que tiene que ver bastante con el mar. Esto no se vea. Entonces, a la que le hemos pedido la entrevista no quiere, pero tiene mucho interés porque dice, es que en La Marea creo que estáis obsesionados con el gas natural, ¿no? Y hay que desmitificar vuestro punto de vista porque estáis haciendo daño, ¿no? Entonces quiere publicar una película de La Marea lo va a publicar, pero claro, por supuesto, vamos a poner esta persona que todavía no nos ha contestado a la entrevista que queremos, pero que se quiere expresar, pues las personas expresan y lo podremos, ¿no? Porque tenemos que ser un medio no militante para ganarle esa credibilidad. Porque es que a mí lo que me gusta es eso, que después esa DIP con primera que nos quería sobornar y que llegó a decir, me caís muy bien, ¿no? Así toda protectora, ¡ay, qué medio más majo! Y es que el código ético que tenéis con la publicidad, ¿sabes? Que hipoteca vuestra sostenibilidad, así lo sé perfectamente, las carnes cada puñalista que tenéis. Pues os podremos ayudar, tenéis que ser imaginativos. Eso te hay que decir. O sea, eres un súper despacho. Sé imaginativa, Marta, que te queremos ayudar porque el medio es muy bonito. Yo también soy periodista y sé lo que es, el idealismo, pero venga, por favor, ¿no? Entonces, se lo toma muy en serio y luego cuando vio el reportaje, porque dijo, las preguntas casi son muy ingenuas. Claro, preguntábamos por unas cosas que ingenuos no tenían nada. No se puede creer, ¿no? Pero no leen, no decían. O sea, lo que dice una multinacional de estas, cuando hacemos una investigación, en plan, que es más documentación que otra cosa, digo, pues no entiendo por qué no hacéis dosis sobre nosotros si no somos noticia. No soy noticia. Es todo el día condicionando leyes y nosotros decidimos qué es noticia y quién no lo es, ¿no? Por eso esa trampa que tienen los medios de comunicación de allí, como publicidad y todo, porque no condicionan mis contenidos es mentira cochina. Si te llega una superexclusiva, tú la vas a publicar, porque el beneficio que va a hacer a tu reputación es mayor que la pérdida de ese anunciante. Pero tú de manera activa no vas a ir a buscarle las costillas, ¿para qué te vas a poner en contra de cualquiera de estas multinacionales energéticas? Vale, si la luz ya te llega, pues bueno, lo publicas y lo publicas de una manera controlada, ¿no? No tienes más remedio. Entonces esta vez me dijo, bueno, no me ha gustado nada, pero no puedo reprochar nada. O sea, no hay ninguna mentira. Sería una mentira seguro a los tribunales, ¿no? Pero además que no podía hacer nada porque era riguroso. Yo creo que es por donde tenemos que ir, ¿no? También que tengamos medios que vienen de colectivos y nos desahogamos y otros en los que a veces publicamos cosas que incluso nos molestan, ¿no? Que le demos voz a gente que incluso puede llegar a ser del norte. Pero Mata, que los movimientos sociales y el ecologismo es terriblemente riguroso. Sí, sí. Porque no nos podemos permitir el lujo de meter la pata en un dato. No, no, nosotros como fuente lo que haya ahora mismo de, por ejemplo, los informes ecologistas. Para nosotros, vamos, no hay ninguna duda. Pero en general, esto era más en general, sí que hay gente, bueno, pues si somos sensacionalistas con el cambio climático y no somos muy rigurosos y no ponemos lo que tú decías, es que perdemos ya toda la posibilidad, entonces ya se acabó, ¿no? Creo que es importante reivindicar medios profesionales. Claro, yo, justo con lo que estás diciendo de reivindicar medios profesionales, pero justamente los medios que más se llaman profesionales a sí mismos son los que tienen esa publicidad. Y es decir, que sí que aceptan bastante bien informes de ecologistas y se publican, pero no meten la crítica a otros medios, o sea, a estas empresas, ¿no? Yo creo que, no sé, cuando venía aquí también quería reflexionar con todos y todas sobre cómo un periodista o cómo veis vosotros, cómo un periodista tiene que comunicar el cambio climático, ¿no? Porque hablábamos antes o analizábamos antes sobre que se hablaba muchísimo de las consecuencias y poco de las causas y yo que en otros ambientes también lo he reflexionado, hablábamos como comunicar el cambio climático como un derecho, ¿no? Como tener derecho a un aire limpio, tener derecho a comer productos que no nos den cáncer, pero cómo metes tú ese discurso en un medio de comunicación mainstream y grande, ¿no? Porque es muy difícil decirle, no, yo es que quiero agricultura ecológica. España es uno de los países con más agricultura ecológica en extensión, pero lo exporta todo, no se compra nada, no se consume aquí en España. Entonces también era un poco la reflexión de, entre todos y todas, ver cómo se puede hacer esa comunicación también, o si los dejamos ya de lado y decimos, bueno, pues igual que cambio climático es un concepto que está totalmente vacío a día de hoy, porque se utiliza muchísimo para muchísimas cosas y no se explica, pues pasamos a otro. Hacemos lo mismo con los medios entonces y nos dejamos así de por perdidos. No sé, es un debate que también tenemos. Hacemos otra ronda. Podéis empezar allí, al final, sí. Bueno, antes de nada, quería darles las gracias, porque la examen de esta mañana como ahora ha sido genial. Ya llamamos la atención que la examen de la edad de un mes de comunicación, pero también surge travesamente el tema político, directamente o indirectamente. Entonces se han hecho algunos comentarios muy interesantes, como por ejemplo, el de ganar o no ganar la elección. Entonces yo también me gustaría poner un poco de atención a la importancia que tiene lo local, lo pequeño y lo fiscal. Es importante que la elección hay que nosotros, yo creo que es de primera mano y yo soy de un pueblo de Canadá, somos un pueblo que ya dice en ciudad, son 20.000 habitantes, hemos vivido esa reformación. Hace dos años conseguimos un concejal con un movimiento, una candidatura popular y hemos conseguido una cosa muy importante a nivel de sanidad y ahora estamos con temas medioambientales y estamos con temas de contratos de discusión de desalentamiento, etc. Y os digo que todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido con dos pilares fundamentales. Y si no hubieras dado falta a uno de esos pilares no lo hubiéramos conseguido. Uno ha sido el tener un concejal en la oposición que iría mucho la vara. Y el segundo ha sido el tener un movimiento ciudadano detrás, el hacer cambio social, el poner un poco de atención en las cosas en las que no estaban. Entonces, sin ninguna de esas dos pilares no hubiéramos conseguido cosas como, por ejemplo, tener una madrona en nuestro cuerpo, tener un pediatra más, que los grupos de nuestros médicos no sean o cómo tener esa vida porque hay que más que trabajar, ¿vale? Pero en el tema del ambiente ambiente también hemos podido hacer un euro. Y por ejemplo, cosas tan básicas como tener un médico y tener un enfermo más, eso son para nosotros fundamentales. Y por ejemplo, igual que se habla mucho a nivel general el acero de la incidencia y la importancia que es lo local también. Y el trabajar, igual que habéis comentado que os sentíais orgullosos, ¿no?, de ese movimiento ciudadano. O, por ejemplo, la madrona, hablando de la sandrea, tendríamos otra gente, la sandrea en el mundo, ya te digo yo, que si somos ocho personas. Y ese orgullo que nos mueve y que nos toca materistas, que eso también existe dentro de la política y dentro de los proyectos políticos que nos pasan como en la marea. Que hace poco tuvimos una sandrea diciendo, esto tiene futuro, no tiene futuro, porque somos 15 y quién la quiere escuchar en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, que siempre tenemos un poco de los tratados de lo local, que desde lo local se pueden cambiar muchísimo las cosas. Y que son muchos pueblos pequeños, los que ganamos en España. Las grandes ciudades son muy formantes porque son puntas de estrecha, pero que hay mucha fuerza que trae lo local. Pues yo, hace como unos 12 días que estoy aquí en España, porque soy de Madrid, pero he estado cuatro meses viviendo en Irlanda. Eso quiere decir que el lunes de esta semana o no, del anterior, me comí un pedilla con batatas, en Calvo y concretamente, y yo vuelvo a España, con temperaturas de 27 grados. Bueno, una cosa que he estado escuchando acerca de las noticias, acerca de que no hay casi noticias, lo bonito del cambio climático es que está aprobada este tipo. Aunque salgan muchas más noticias de Cataluña, la gente se habla en la calle y dice, coño, es que estamos a 28 grados. En noviembre, a 30 grados, en octubre, esto no es normal. Y la gente joven, como yo, tenemos memoria climática. Cuando éramos pequeños, íbamos con abrigos a la escuela. Con abrigos de niños de pequeños, abrigados para las tejas en octubre. ¿Quién va ahora abrigado a la escuela, con esas temperaturas? Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarles era, ¿hasta qué punto, económicamente, les es rentable al capitalismo internacional? Que siga, seguir indorando el cambio climático, porque hace poco leí un artículo en el, creo que era en el público, en el país, no me acuerdo, que ni siquiera Donald Trump era capaz de parar el aumento de las energías renovables en Estados Unidos. Porque ahora, económicamente, si dentro de 20 años no hay tierra cultivable, en España no va a ser rentable económicamente. Y, por otro lado, que, aunque no haya, lo curioso es que la preocupación de la gente no tiene por qué ir al compás del discurso político o previsto. A pesar de que el 99% de las políticas ahora son de Cataluña, creo que la gente esté preocupada. Y creo que es una preocupación más que lógica. Y esto, que ahora mismo la gente puede decir, ¿cómo es posible que estamos a 30 grados en octubre, que cada año haga más calor y que no es necesario que no lo digan a nivel político? Porque Cataluña, perdona, no lo ves. Pero si ves que hay un 30% de agua en los balconos, no lo ves. Pero si ves que el patio de tu casa, o el descampado de tu casa, que en septiembre tendría que estar verde, sigue seco como si estuviésemos grabados. Y ya nada más, simplemente, que yo creo que sí que hay un buen campo de cultivo como para que la gente empiece a estar concienciada. Porque tenemos memorias de Macri. Sí, ha dicho antes Jorge, tengo de los imaginarios. Y yo creo que estamos aquí en mucha gente, y cada uno tiene una o dos ideas que pudieran reflejarse en algún sitio. No sé si en el valor que tenéis allí se pueden meter. Porque yo he intentado meter cosas de partidos ecologistas, me piden que si nombre, que si apellido, que si los decifren. Pero en recoger esas ideas se podrían perfectamente meter en algún sitio. Y respecto a esto hay una cosa, hay una comunicación que yo creo que ha sido negativa. Es el tema, precisamente, de la temperatura. O sea, todos entienden la temperatura. Yo he visto cada unamiento de, bueno, si estamos a 24 y 2 grados que suba, pues 26. Hay mucha gente que eso lo entiende y no entiende el cambio climático. Pero quizás debería ser una especie de, como pasa con los, 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 ¿cómo se llaman los, los vientos de pie, los... Terremotos. Los terremotos que hay en otra escala. Peque, ¿no? Quizás, a lo mejor habría que ir a esa escala. Porque, claro, yo le he oído a un meteorólogo de la EME, decir, dice, no, no, estoy aquí en Madrid. Lo que se espera es que suba la temperatura a 8 grados. 8 grados. Pero donde pide de ello la temperatura es fuera de la ciudad. O sea, no le afecta a la isla térmica. La isla térmica son 4 o 5 grados debido a la ira acondicionada o a la masa térmica de los edificios que la acumulan. Entonces, resulta que ya tienes 8 y 5, 3. Si tú le sumas 13 grados a 40 que estamos ahora, pues te va a dar 53 grados. Esa es la temperatura que hay que tomar de referencia, no 2. Eso es lo que entiendo yo. Y luego, respecto a otro, a lo que has comentado, Jorge, de los imaginarios, está bien eso. Pero hay situaciones que ha habido de enfrentamiento. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco no se ha creado un imaginario diciendo que bien que vamos a vivir saludablemente aquí, en cualquier sitio, sin tabaco. Se ha dicho, dice, no, no es que tú me estás desfirmando a mí. Entonces, con esa lucha, pues se ha vencido. Igual que hace 10 años, pues había gente que te decía, he recogido magia de mi cántese en tres horas. Hoy no, es inconcebible que nadie lo diga. Pero no porque, dice, no es que tú puedes ocasionar un accidente y matar a gente. no se ha creado una imagen nueva sino que ha habido solo me quería conectar es medio pregunta por un lado antes estábamos hablando de la gente hasta que punto existe o se está creando ya una mayoría un movimiento más amplio un grupo más amplio de población que sí que está convencida de que sí que hay que hacer cosas hasta que punto existe y hasta que punto está invisibilizada ese aumento o esa mayoría de población si creéis que es un problema de existencia o si es de visibilidad y poníamos un ejemplo que está relacionado con cambio climático y contaminación atmosórica como las medidas que se han tomado ahora en Madrid pues será más tarde existe todavía un temor por parte de los gobiernos de tomar medidas que puedan parecer radicales aunque siguen siendo muy insuficientes para lo que tenemos que adoptar como el tema de la regulación también cuando esto se hace público existe la sensación de que hay una mayoría que se opone a este tipo de medidas y os estoy acordando de la imagen del señor de contaminación donde que es la que más se ha difundido después de que se ha optado en la dirección sigue pareciendo que la mayoría de la población se está oponiendo a estas medidas creo que eso también hace que los políticos tengan más miedo a adoptarlas pero según las encuestas a veces hay un porcentaje de población más amplio que está convencido de que el tema climático es un problema y que tenemos que tomar medidas entonces si creéis que es un problema de existencia y visibilidad ¿cómo se podría avisar a visibilizar a esa población? Estaría muy bien que a veces que nuestros políticos se ponen según qué camisetas a lo mejor también fuesen marcando fuesen ejemplos muy gráficos lo que salía en el confidencial de la mascarilla de cómo se había quedado era una pasada esa imagen que era mucho no sé si en una camiseta hay que lucirla ahora que tenemos políticos con camisetas pues hay que ir con alguna que yo que sé que diga joder hablan de esto aunque no lo pongan de primer punto en el programa electoral pero lo hablan con respecto a lo que decía de lo de que somos pocos en las asambleas es decir es que aquí sois tantos o sea que la verdad que me ha llegado al mar como decía pero sí que vemos que hay una masa de gente que está preocupada por el tema y es que seguramente de lo de la tocina y la laca nos acordamos nosotras y la mayoría no la habéis vivido pero el otro día que he conseguido ir yo a la peluchería había una mujer de 65 años hablando del cambio climático y entonces dije deberéis ser cachones porque ya hay chistes de cambio climático ya sale ya no es como mi familia que era la pesada de la madera con su muñetero cambio climático ahora me lo pregunta mi hermana me dice cosas mi madre a la mujer si va en serio que ahora con lo de en Cataluña tenemos una sobresaturación pues como catalana digo que a lo mejor si hubiéramos hablado un poquito antes de otra manera haber estado hablando del desafío catalán todo el centro día con ese era en todos los medios hay desafío igual que luego la consigna es preferido un ilegal siempre que están metiendo la cuña la cuña machacando porque la gente desconecta entonces a lo mejor no hubiéramos llegado aquí con el cambio climático es exactamente lo mismo si vamos viendo de qué ejemplo es que pasa que hablar de abejas hablar de esos polares lo que decimos hablar de que los almendros florecen o sea es por una urbanita que florezca o no un almendro se la trae y lo coce y se come sus catámias o no sé no se llama las de aquí es que son un catálogo no salito las macadamias que están de tal explicarlo bueno no lo sé hay que ver pero todo el mundo igual que tú dices me ha gustado mucho pero que tienes memoria de rena puajo de ir abrigado y la gente en el puente o sea para Halloween que tenemos ahora una muerta de frío se pasaba fatal y ahora este calorín pero que pasa estamos preparando los temas de la próxima mariaca bueno desde aquí ya no vemos porque en noviembre va a llover y va a llover mucho entonces la gente ya se relaja porque es que este tipo de tensión no hay cuerpo que lo aguante entonces yo creo que habría que hacer un poco las campañas planificando también en qué momento igual que todas las ONG saben que van a pedir pasta en navidad apelando o alambre en el mundo pues preparemos cuándo va a venir realmente el calorín bueno luego va a estar conmigo en la playa y a lo mejor no están para hacer con desdonativos y no es eso tampoco hay que cambiar como decíamos el modelo pero ahora tendríamos que tener un poco más de planificación porque es que ya lo sabemos porque es que hay que apelar a la emoción pero justificada o sea si vamos a manipular emociones yo creo que eso sería muy peligroso tiene que estar un poquito mejor planificado el tema de Cataluña por poner un ejemplo o sea no quería que no si esto es el tema catalán no lo dais estoy ya muy aptita pero es eso que si tuviéramos unas planificaciones es eso está trabajando todo nosotros hablando de la Gürtel que hace tres días y además si hablamos de la Gürtel la gente también desconecta o sea tenemos que hacerles entender qué supone la Gürtel en nuestra vida comidiana mejor si lo acercamos que esto se esté chorizando de esa manera repercute sin ejemplo de campos de fútbol que todo siempre luego lo acabamos convirtiendo si no tal tendríamos 80 mil campos de fútbol si no hubiera habido sobres lo gusta mucho de sobres que justo que hablabas de la planificación y se me ha venido a la cabeza que precisamente las tiendas de ropa por ejemplo o las grandes marcas no tienen tampoco esa planificación porque ahora con el calor que hace y te encuentras los maniquís ahí con el gorro la bufanda y tú que si quieres unos pantalones cortos pero no ya no hay hay que hacer una campaña con él claro 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 y hacemos algo un poco divertido que enganche y yo quería hablar también de lo que comentaba sobre la memoria climática y es cierto pero también creo que cuando pasa el tiempo pues luego lloverá mucho y dirán y nosotros mismos diremos ahora está lloviendo mucho entonces no hay cambio climático porque mira hace frío y está lloviendo y no pasa nada y cuando hablabas también de eso del calor que hace yo no sé hasta qué punto relacionamos que haga calor con el cambio climático es cierto que muchas lo hacen pero muchas otras no y yo por ejemplo hablaba hace poco con la comunidad de regantes y no tienen agua entonces tienen que cambiar los cultivos porque no hay agua entonces tienen que cambiar los cultivos de regadío a secano y qué es lo que pedían entonces yo le preguntaba y qué es lo que pedís más agua y entonces qué pedís pues más trasvases entonces es lo mismo no relacionar con el cambio climático y con cambiar a lo mejor el modelo sino que quieren volver a hacer lo mismo ahí está que en este verano hubo un trasvase ilegal desde el Tajo otra vez es decir que ahí falta también pues esa labor comunicativa en muchos medios de comunicación que de momento no existe para que podamos relacionar todos los conceptos bien No, no, y es cierto que además es un tema recurrente que ahora se habla y se habla muchísimo entre la gente de qué calor hace pero lo relacionamos con el cambio climático ¿sabemos qué podemos hacer para cambiarlo? Yo preguntaba bueno, lo primero de todo recoger tu testimonio del municipalismo yo es la unidad de gobierno que más me gusta y que es más transformadora a nivel de la vida de las personas porque el municipio está al lado o sea, los vecinos las vecinas están al lado del gobierno y desde luego desde el ámbito municipal fíjate por ejemplo la política energética es una política estatal que bebe de Europa y hay muy poco margen de maniobra pues no es cierto desde el municipalismo se puede hacer mucho en transición energética y sobre todo en transición energética ciudadana no sé quién hablaba de un ejemplo de que no me acuerdo muy bien qué de cosas puede hacer un ayuntamiento para hacer co-decisor a su población porque es como el ejemplo de los niños del cole en cuanto tú eres parte que no eres un mero administrado o un mero cliente de una empresa sino que eres parte desde luego se aprovechan y esto no es maladí no es discurso fácil es realidad se aprovechan espacios de inteligencia colectiva porque es una realidad o sea, yo os cuento colegio, equipo energético deciden oye, estamos gastando 60.000 esto son los niños 60.000 euros en gas dice un niño pero si es que no nos duchamos hemos pactado con los profesores de gimnasia tener la gimnasia a última hora y así nos duchamos en casa entonces estos 60.000 euros en gas ah, bueno, es por el tema de la legionela el calentador tiene que estar permanentemente calentando porque si no afloran la legionela y tenemos un problema de sanidad ah, bueno, pues cortamos el agua caliente como en el equipo energético está personas de comedor dicen hey, nosotros necesitamos agua caliente para fregar los platos entonces al final decidieron comprar un termo chiquitín para el agua caliente si tú eres parte o sea, puedes aportar porque estás viviendo ahí es que estamos muy acostumbrados en España yo no sé si después de 40 años de franquismo es decir, al tener una cultura de administrado que nos lo han hecho protestamos pero nadie nos hace parte bueno, pues ahora que hay tanto norma a nivel europeo a nivel estatal y gobiernos autónomos de gobierno abierto participación ciudadana hagamos procesos de verdad de participación ciudadana más allá de dar un botón en internet de me importa no sé qué no, no cuenta conmigo para la co-decisión porque además cuando nos dan información la gente nos tonta que la gente sabe lo que quiere y además si tenemos que adoptar una medida que es incómoda o que nos hace perder confort pues desde luego desde una explicación lógica nadie te va a decir que no son, además generan que las instituciones sean más eficientes y que la ciudadanía esté más contenta y de cara a la comunicación yo sí que aquí os pediría los medios de comunicación porque a mí el que la gente hable de cambio climático o no la verdad es que me da igual porque podemos estar hablando es evidente en noviembre con este calor y llevamos esto es tendencial y claro que puede haber cosas muy gráficas juntadas con la mascarilla a mí una de las cosas que hace muchos años me colocó la cabeza con lo de la temperatura media que es comparar nuestro cuerpo cuando tenemos es que hay que más dar un grado más un grado y medio más dos grados más bueno pues cuando tienes dos grados más es que estás muy jodido estás muy malito y como te suba la temperatura 40 estás a punto de reinover pero yo lo que os pediría es que no es tanto que la gente hable de cambio climático que calor se está perdiendo el olivo en la cuenca mediterránea por cierto ha florado una especie invasora en el olivo italiano se está perdiendo todo el olivo en Italia y esto va a venir a España es decir aquí los patriotas de los alimentos de España el olivo en riesgo el tomate en riesgo los cítricos es decir la naranja en riesgo la uva Boderas Torres hace años tuvo que subir los viñedos en altura en montaña porque ya no daban las mismas condiciones esa es una realidad pues podemos estar hablando de esto pero el mundo no cambia con tu opinión el mundo cambia con tu con tu acción es decir yo lo que os pediría a los medios es que siempre pongáis un espacio de vivir que puedes hacer lo que decías tú antes que puedo hacer yo porque además es lo que te pregunta todo el mundo cuando las charlas yo que puedo hacer y hay muchas cosas que podemos hacer podemos consumir muchísima menos energía de la que consumimos podemos vivir bien consumiendo muchísima menos energía podemos tener ocios diferentes que hace un sanado una pista de esquí en agosto en Madrid pues no será más sensato tener un nocio inteligente decir oye pues si afortunadamente en invierno nieva y hay un poco de esquí me voy a esquiar pero no me voy a esquiar a un centro que está generando nieve en Pernavaca pero por eso yo creo que ahí es la clave es decir el que todos el que salgamos de aquí y yo oye pero esto estaba interesante y yo que puedo hacer y desde luego uno el cambio para mí es un cambio individual pero desde luego el cambio colectivo genera sinergias entonces desde luego pues juntaros los que vengáis que seáis amigos que es una facultad o en un patio político donde estéis pensar que cosas podéis hacer más allá de la política cuando decía lo de la política la política es importante pero que veamos que la economía también el consumo responsable es una gran idea de transformación y la energía también no sé yo la pregunta de nosotros los medios tenemos que estar aportando el eso las alternativas informar sobre ellas sí o sea desde ese punto de vista que digo yo sin más profesional pero es al revés ¿qué puede hacer la ciudadanía por estos medios? pues que es que vamos a morir la mitad de los medios porque hacemos las noticias que no tienen clickbaits o sea nada eso lo más antisexy es hablar del cambio de inversión entonces tenemos además que hacerlo sexy o sea es imposible entonces si la ciudadanía no coge y dice de verdad voy a apoyar a estos medios y bueno ya ¿cómo se puede apoyar? pues si no tienes pasta pues difúndelos en Facebook los compartes lo que sea pero ayudad y tener en cuenta que es que luego es como yo vengo de público así se monto la mayoría cuando cierro en la edición el papel ven a llamar a todo el mundo a algo me podéis imaginar que está visto en mal ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? o mira haberlo hecho antes que es un poco eso y volviendo a lo de lo que pasa con el olivo italiano por eso yo soy tan crítica con la palabra patria y patriota que es que no tenemos tiempo para patria que es que esto es una cuestión universal hay que volver al internacionalismo la prioridad es esta pues a lo mejor hay que ganar las elecciones de otra manera no perdamos tiempo en el discurso nacionalista o en el de este concepto reapropiarnos porque tenemos que reapropiarnos de nuestra vida que es lo que está ahora mismo en peligro y creo que estamos perdiendo el tiempo con cuestiones que es un tipo que no tenemos y por eso yo soy tan cabezona oigo la palabra patria me mareo o sea es que no puedo los olivos no tienen patria lo siento personalmente la palabra patria me da igual y de hecho en España es especialmente complicado dado que siempre hay un pozo histórico detrás que te hace más fácil una cosa u otra y no ni siquiera por los propios colores de la bandera de España porque son los de la primera república sino por el contenido que arrastran esos propios esos propios colores y por la historia reciente de España no es tan complicado en otros aspectos de hecho los nacionalismos periféricos se construyen también en gran medida por la inusencia y la incapacidad de España de construir según nación y no siempre tiene un sentido el mismo sentido no es lo mismo hablar de la patria grande de América Latina que ahí sí que se suele aceptar con bastante normalidad que cuando se hace en otros en otros aspectos pero eso lo quita un problema objetivo que entre mi barrio y Europa parece a veces que no hay nada y sí que existe hay una realidad territorial que constituye en muchísima gente una comunidad imaginada y eso nos puede gustar más o menos ¿cuál es el problema en este caso de la idea de construir una idea de España que no sea la de nacionalismo español? pues yo creo que solo había y ojalá si voy a ver puede volver a ver que es aquella que enfrenta los trabajos en otra vez así es decir usted es un virrey de la señora Merkel que aplica recortes ¿eso es exactamente analizándolo cómo son exactamente las cosas? no muchas veces no pues hay un ejercicio simple de simplificación de algo ¿por qué? pero eso con esto como con lo del cambio climático teniendo en cuenta que la economía de la atención en la cual a cuanta más gente le hables más difícil tienes de hacer algo más complejo porque es más y no lo digo como algo que me guste decía creo que era un sociólogo decía que la televisión es esencialmente de derechas no hay un espacio ¿por qué? porque acota toda una economía de la atención donde rápidamente te aburres incluso un programa tan aburrido y tan infame como la noche en 24 horas de televisión española te tiene que hacer cambios de del plano ¿por qué? porque si no te vamos te hundes ahí del aburrimiento que es y es pues eso lo peor un sitio donde hay cuatro viejos todos de extrema a extrema derecha es decir el menos amable para verlos pues en esa situación ¿de qué modo se pueden transmitir una serie de ideas o de sensibilidades o de cuestiones y cómo pensarlas ¿no? lo que decíamos antes pues no es porque no me gusta la idea de parte porque a mí realmente me da exactamente igual pero incluso la propia historia española si uno mira los estudios lo que decía por ejemplo la CNT y la FAI la CNT y la FAI decían que es muy curioso decían el único pensamiento propio ibérico es el anarquismo el resto son importados por extranjeros por rusos por franceses por no sé qué decir que había una idea de algún modo que hoy a lo mejor es mucho más complicada y en el mundo en el que vivimos puedes decir bueno ¿qué sentido puede tener esta idea de la paz y tal? pero bueno eso es un debate que creo que es más amplio y otro día podríamos organizarlo que creo que tiene tiene lo suyo solo por apuntar lo que decía el compañero del abrigo y el clima en el que estamos es verdad el problema es que a veces se puede hacer tan inaprensible la cosa que dice bueno y yo ¿cómo internet con esto? porque es como tan amplio tan vasto ¿cómo paro yo? somos tan poca cosa cada uno es una cosa global no sé qué ¿qué dices? ¿y yo qué hago? y ahí desgraciadamente la política tiene unos líquidos es decir si el capitalismo solo se explica por su constante valoración permanente y su necesidad de crecimiento permanente y mientras que crece que va acabando con las propias bases de su crecimiento futuro además eso es muy cierto el problema es que la política es una cosa más de intervenir ahora y eso pues te limita yo creo que te limita muchísimo y eso te impide que sea una crítica meramente moral es decir el clima está está cambiando muy mal vale muy bien pero o lo enraizamos en algo real o si no se va a seguir reproduciendo la misma lógica ad infinitum hasta el desastre pero es decir si en una ciudad vive de fabricar coches y también tiene mucha contaminación va a seguir fabricando coches hasta que se muera porque o se construye una alternativa viable para que la gente pueda seguir reproduciendo su vida o si no 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 la alternativa de esto está muy mal esto es horrible y hay que pararlo pues la gente te va a decir pues mire usted yo tengo que seguir viviendo de hecho en una sociedad de trabajadores como la que vivimos que en la sociedad mercantil curiosamente quienes más aspiran a que se siga reproduciendo en una sociedad de trabajadores son quienes son trabajadores la gran transformación es cómo podemos cambiar eso para que tu imaginario de reproducción y tus posibilidades de vivir no tengan que pasar por seguir siendo un trabajador que se vende a otro pues eso es lo mismo con esto es cómo cambiamos algo bueno pues si queremos cerrar esta fábrica de coches tendremos que poner otra cosa porque ¿de qué vamos a vivir? ¿quién? pero yo te voy a hacer una pregunta porque no todas las cosas que hay que hacer para abordar el cambio climático son un sacrificio o es una política antipopular no 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 por ejemplo ahora mismo si yo os pregunto el impuesto al sol ¿se pueden poner paneles en nuestro tejado? ¿sí o no? y aquí en España os pregunto ¿se pueden poner paneles en nuestro tejado? os da un poco de vergüenza pero la mayoría de la gente te dice ¿está prohibido? o no 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 se puede en España no se puede o es que hay un impuesto que te cobran por el sol ¿sabéis que se puede? y que tenemos la peor legislación del mundo y esto es política esto es este gobierno que está al dictado y esto que se grave yo ya tengo un montón de problemas que de Iberdrola y os lo puedo decir ¿de cuándo? de Iberdrola de hecho el de esa el otro día en el ser en Madrid daba 30.000 euros para que yo no estuviera en la mesa o sea decir que esto es realidad o sea que hablamos con datos a mí me da igual es decir bueno pues se puede ¿y qué hace el gobierno? y además tiene sentido tiene sentido económico es más barato etcétera ¿por qué no se hace en España? porque la regulación energética está cortada y esto no es el optimismo esto es una realidad hay un parón tremendo en España que viene desde la política que viene desde y no es una política antipopular el abrir las manos rurales todo lo contrario en el asempleo local en Canarias en Andalucía en Euskadi no estoy diciendo que sea una catástrofe la alternativa la cosa es cómo poner en el centro que un país que no tiene sol como Inglaterra produzca 70 veces más energía solar que España pero es que eso como digo no es una cosa moral lo que decía antes del país con más autovías el país que cose la costa cemento el país que tal ahí obviamente hay una cuestión de crecer en cultura democrática que eso tiene que ver con si somos tan patriotas como dicen algunos digo de tanta bandera pues cómo hemos podido permitir esto pero creo que hay una cuestión profundamente material que es que esa es la vía para reproducir la vida en este país y eso es lo que es más difícil de cambiar la gente te dice mejor tener un trabajo que no tener ningún no que todavía no que te lo diga la gente eso viene en un departamento de una universidad de Estados Unidos que lo repite Manuenda en la sexta noche y eso al final lo vemos ahora con los datos de la EPA en plan bueno está bajando el paro bueno está subiendo la precariedad bueno pero al menos es decir o se va ofreciendo y por eso el cambio climático creo que es algo transversal e integral a todo porque no se puede pensar un cambio de movilidad sin un cambio de distribución y de modo de producir o no se puede pensar que alguien pueda preocuparse por algo una familia monoparental de una mujer que tiene dos hijos de 10 a 2 trabaja va a coger al niño a la escuela pone la lavadora en qué momento puede pensar esa mujer en que yo transformo es decir o liberamos tiempo por eso es o mezclamos trabajo bienestar cambio climático movilidad y urbanismo todo en una o de manera o mi modelo agroalimentario que es básico o si no es imposible ofrecer alternativas que son o si no no lo va a ofrecer el capital el caso este que explica muy bien es Double C-Sec ¿no? de Starbucks que en el mismo acto de consumo tú estás sintiéndote bien porque por cada euro que tú pones en Starbucks va un euro a comercio justo con cafés o por cada euro que pones entonces tú compras y en el acto de consumo ya te hayan cumplido ¿no? o la nueva lógica de la economía colaborativa en esta especie de decrecimiento neoliberal y de bancos del tiempo neoliberales que es como una supuesta cooperativa que es una empresa de madres para cuidar a los niños ¿no será que mejor que la gente tenga tiempo y cuide de sus hijos en lugar de aprovechar que la gente no tiene tiempo y sacar negocios ¿no? esta idea de ahora hay que reciclar hay que colaborar pero dentro de una vertiente donde tú desde tu actitud individual eres capaz de llevar actos que te hacen sentir bien y que cambian el mundo yo creo que ese es el gran peligro que hay de todo esto o se generan alternativas integrales o si no yo creo que va a ser que va a ser porque no hay tiempo es que no hay tiempo es que el cambio climático está ya aquí y es que 10 años o sea una propuesta estructural e integral es decir que no la vamos a tener en 25 años hasta que no cambiemos de paradigma o nos demos de bruces es que las urgencias van más rápido de la biografía sí pero es que la realidad es que no hay tiempo es que bueno yo recomiendo dos libros os recomiendo la gran encrucijada de solo transiciones me parece que abre los ojos y otro de Naomi Klein el cambio climático o sea el capitalismo contra la vida o sea el cambio climático lo cambia todo y es verdad pero no hay tiempo es que tenemos un problema que esto es cambio de paradigma es que el cambio cultural y es lento y a la vez tenemos mucha prisa sí estoy totalmente de acuerdo terminamos una última intervención ¿verdad? ¿verdad? y perdón creo que es importante centrarse en los efectos de la actuación en la medida en la que lleguemos porque no sabemos eso es un mecanismo como de activación psicológica o sea creo que solo somos productivos que si empezamos a hacer algo no somos productivos desde el abstracto no somos productivos y creo que ese es el peligro de centrarlo solo en pensarlo y en intentar descubrir o imaginar la solución la solución que va a pensar yo creo que eso es una solución posteriori o sea lo que va a pensar y integrar es algo que es hacer el análisis de su vez mucho mejor que antes porque la solución siempre va a ser colectiva de sus iniciativas ni se nos escapa a nivel individual pero se puede construir haciendo y creo que es la mejor forma de ponerse las filas a empezar a hacer algo para ver cómo se va actuando vale pues creo que es buena hora para ir terminando son las 8 así que recuerdo que mañana las 12 aquí mismo es la jornada de cierre de estas jornadas que será sobre cómo construir un movimiento social contra el cambio climático muchas gracias a todo el mundo por venir y a los muertos gracias 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 a los pirajes me encanta la pregunta es ¿dónde comportes esta la online y la verdad es insostenible estáis mal pero es que eso es verdad y a lo que es es algo crítico mucho que hablamos movimientos sociales construcción no sé qué y luego vamos a hablar del estrés también lo que es es que no hay es que es que vamos es que se va a dar un discurso que luego no no Es un acto político increíble. Hay gente que es súper filosófico, es importante, y cuando digo, no, vengo una esfera de animar y es como, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver.